El Espíritu de Dios te siente, El Espíritu de Dios te siente, El Espíritu de Dios te siente sobre mi Espíritu de Dios te siente, Espíritu de Dios te siente, Espíritu de Dios te siente sobre mí Y manda fuego Señor, manda fuego Señor, que el poder de tu Espíritu es el lugar Manda fuego Señor, manda fuego Señor, que el poder de tu Espíritu es el lugar Y hoy lo puedo sentir, de todo mi ser, la libertad que hay en Él Hoy lo puedo sentir, de todo mi ser, su Espíritu me impulsa a danzar Espíritu de Dios te siente, Espíritu de Dios te siente, Espíritu de Dios te siente sobre mí Ven, 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 ven Señor, ven, ven, ven Señor, esperándote está tu gloria Ven, 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 ven Señor, ven, ven, ven Señor, esperándote está tu gloria Ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote está tu gloria Ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor esperándote Está tu novia A su nombre, a la bella, a la bella, el destino de alabar, aleluya Aleluya, aleluya, no se canse de alabarle Vamos a alabar el nombre de Jesús, alza sus manos, aleluya Él le dé un grito de júbilo, aleluya, a su nombre Y este corito es para alabar a Dios Si tú le alabas también, siente lo mismo que yo Este corito es para alabar a Dios Si tú le alabas también, siente lo mismo que yo Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube El cielo se está derramando en la casa de Dios Y este corito es para alabar a Dios Si tú le alabas también, siente lo mismo que yo Y este corito es para alabar a Dios Si tú le alabas también, siente lo mismo que yo Y yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube Y que una nube del cielo se está derramando en la casa de Dios Estaban todos unánimes en ayuno y oración Estaban todos unánimes en ayuno y oración Estaban todos unánimes en ayuno y oración Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo tócame, tócame, tócame Espíritu Santo lléname, lléname Espíritu Santo tócame, tócame Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo tócame, tócame, tócame lléname, 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 si tuviera fe como un alito de mostaza, así lo dice el Señor, si tuviera fe como un alito de mostaza, así lo dice el Señor, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. esta montaña se moverá Así lo dice el Señor, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva, dentro de tu corazón. Y déjalo que Él te toque, y déjalo que Él te toque dentro de tu corazón Ajá, así, así se alaba Dios 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 Y la luna danzadita, y la luna danzadita Y la luna danzadita, así se alaba Dios Alzando la mano todos, alzando la mano todos Batiendo la mano todos, batiendo la mano todos Así se alaba Dios Y la luna numerita, y la luna numerita Y la luna becoming ende Que en el nombre de Jesús, ay poder Con el nombre de Jesús, ay poder Con el nombre de mi Jesús Hay poder, hay poder Y si hay poder, hay poder Hay poder, hay poder Hay poder en Jesús Hay poder en Jesús Unción, unción, unción Así, así se alaba Dios Y te alumbrará mi Cristo Jesús Despierta que tú que duermes Levante de los muertos y te alumbrará mi Cristo Jesús Arriba el fuego Espero que hay en ti, no te cuides el Señor que Cristo puso en ti Arriba el fuego El fuego que hay en ti, no te cuides el Señor que Cristo puso en ti Arriba el fuego Espero que hay en ti, no te cuides el Señor que Cristo puso en ti Arriba el fuego Espero que hay en ti, no te cuides el Señor que Cristo puso en ti Espíntate tú que duerme, levántate de los muertos, y te alumbrará mi Cristo Jesús. Espíntate tú que duerme, levántate de los muertos, y te alumbrará mi Cristo Jesús. Y a mí va el fuego, el fuego que hay en ti, no despides el dolor que grisó mucho en ti. A mí va el fuego, el fuego que hay en ti, no despides el dolor que grisó mucho en ti. A mí va el fuego, el fuego que hay en ti, no despides el dolor que grisó mucho en ti. A mí va el fuego, el fuego que hay en ti, no despides el dolor que grisó mucho en ti. Y nosotros, nosotros, Él es uno y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús. El Señor uno es, el Señor uno es. Jesús, 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 Jesús. Aleluya hermanos Esta casa está llena De la presencia del Señor La presencia del Señor Llena esta casa Yo no sé usted Pero yo no quiero salir de este lugar Como entré Yo quiero tener una experiencia Con Él en esta hora Quiero tener un encuentro con su presencia Fue un encuentro con la presencia de Dios Lo que hizo el cambio en Pablo Cuando iba allá a Damasco Fue un encuentro con la presencia de Dios Es un encuentro con la presencia del Señor En esta hora Lo que puede ser algo grande en nuestra vida Lo que puede ser maravillas en nuestra vida Es la presencia del Señor Y esta casa, este lugar está lleno De la gloria de Dios Aleluya El demonio soy Y al mencionar el nombre De la majestad Hay un poder infernal Que pueda resistir De la presencia y el poder El gran yo soy 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 que plantea en ti la tierra los de al mencionar el nombre el rey de reyes no hay poder en verdad que pueda resistir ante la presencia y el poder el gran yo soy 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 aleluya santo, santo los poderosos el gran yo soy al que estirmo el gran yo soy el gran yo soy el gran yo soy el gran yo soy la muerte venciste el velo partiste la tumba vacía el gran yo soy hoy por siempre siempre reinará inigualable incomparable hoy y por siempre reinará tuyo es el reino tuyo es el reino tuyo es la gloria tuyo es la gloria tuyo es poder y autoridad la muerte venciste la tumba vacía la tumba vacía ahora está ahora está resucitando 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 la tumba vacía tuyo es el reino tuyo es el reino tuyo es la gloria tuyo es la gloria tuyo es la gloria tuyo es la gloria poderosos tus nombres poderosos tus nombres nada se igual a él poderosos tus nombres no hay otro nombre poderosos tus nombres poderosos tus nombres el nombre de Jesús mi Dios poderosos tus nombres nada se igual a él poderosos tus nombres poderosos tus nombres no hay otro nombre majestoso tu nombre majestoso tu nombre el nombre de Jesús mi Dios majestoso tu nombre clara se igual a él majestoso tu nombre no hay otro no hay otro nombre poderoso tu nombre poderoso tu nombre poderoso tu nombre el nombre de Jesús poderoso tu nombre no hay otro nombre no hay otro nombre no hay otro nombre aleluya aleluya santo es el Señor precioso es su nombre santo es el Señor evangelizando el día de ayer encontramos una señora con el hermano con el hermano Elvis que nos decía por qué hablan de Dios si Dios no existe lo que nos hizo pensar a nosotros y decir amén como podemos decir que Dios no existe si su presencia es hermosa si sus caricias son grandes si su amor es incomparable amén si podemos levantar sus manos y el sentir su presencia amén aleluya es algo que no tiene palabras para describir la presencia de Dios aleluya nuestro Dios es un Dios grande aleluya aleluya nuestro Dios es nuestro Señor así con este mismo espíritu hermano vamos a hacer una oración por las diversas necesidades que hay en la iglesia si hay alguien que necesita oración y necesita que nuestros ministros y nuestro pastor oren por usted este altar está abierto amén los ministros están listos para ungirlo con aceite amén y orar por usted y como iglesia si venimos en palabra de oración y hacemos esta oración por todas las necesidades en la casa del Señor Señor Jesús gracias Señor porque tú eres un Dios poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante lo que pedimos o entendemos en esta hora Señor traemos cada necesidad que hay en tu casa Señor Padre hay peticiones de sanidad Señor de fortaleza Señor liberación o diferentes necesidades Señor sea usted glorificándose en cada una de ellas bendice tu iglesia Señor ayúdanos a experimentar el avivamiento que tú tienes para nosotros Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret glorificate en cada necesidad por la autoridad en tu palabra y el poder en el nombre de Jesús Dios amén y se acepta y a los cielos ven y llena este lugar tú eres digno de alabar no hay otro nombre igual ser exaltado hoy en los cielos ven y llena este lugar tú eres digno de alabar no hay otro nombre igual ser exaltado hoy en los cielos ven y llena este lugar tú eres digno de alabar no hay otro nombre igual ser exaltado hoy en los cielos ven y llena este lugar tú eres digno de alabar no hay otro nombre igual ser exaltado hoy en los cielos ven y llena este lugar tú eres digno de alabar no hay otro nombre igual ser exaltado Jesús, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Jesús, nombre sin igual, digno de alabar, eres tú, 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 nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Jesús, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Jesús, nombre sin igual, eres tú, nombre sin igual, digno de alabar, aleluya, precioso es el Señor, si pueden ir tomando su lugar hermanos, aleluya, este hermoso momento, cuantos se han gozado en la presencia del Señor, Dios bendiga a cada uno de ustedes, Dios bendiga a nuestros músicos, amén, tremenda alabanza, tremenda adoración, aleluya, pero cuantos estamos alegres de nuestras visitas, aleluya, después de Dios, nuestras visitas, es lo más importante en esta casa, amén, tenemos con nosotros el privilegio de tener a Angélica Marina, Marina Ash, si pueden levantar su mano, en nombre de Jesús, ahí en la esquina, también tenemos a Tino, y a Eni y su hijo Jesús, si pueden levantar sus manos, sean bienvenidos a la casa del Señor en esta hermosa hora, invitados por nuestra hermana Odila, aleluya, también tenemos en esta hermosa mañana, a Elda Pesina, si pueden levantar sus manos, que el Señor Jesús la bendiga, también tenemos a Rebeca Cardona, hermana de nuestro hermano Jeremías Cardona, amén, a usted bienvenido, también tenemos la bienvenida a la familia de nuestro hermano Daniel García, amén, precioso es el Señor, amén, aleluya, cuantos estamos alegres de todas estas visitas, bienvenido a la casa del Señor, amén, porque no nos incomodamos un momento y saludamos a nuestras visitas, amén, aleluya. Levanta tus manos y canta conmigo, esta alegría alabanza a mi salvador, levanta tus manos y canta conmigo, esta alegría alabanza a mi salvador, yo quiero, yo quiero sentir tu amor, yo quiero detener mi corazón, yo quiero, yo quiero sentir tu amor, yo quiero climpos donde era mi amor en mi corazón, Yo quiero, yo quiero sentir tu amor, me llena que me llena de mi corazón. Yo quiero, yo quiero sentir tu amor, me llena que me llena de mi corazón. Levanta tus manos y ganta conmigo, levanta tus manos y ganta conmigo. Porque digno eres Señor, digno de alabanza, porque digno eres Señor, digno de adoración. Porque digno eres Señor, digno de alabanza, porque digno eres Señor, digno de adoración. Porque digno eres Señor, digno de adoración. Levanta tus manos y ganta conmigo, levanta tus manos y ganta conmigo. A mi salvador, yo quiero, yo quiero sentir tu amor, me llena que me llena de mi corazón. Yo quiero, yo quiero sentir tu amor, me llena que me llena de mi corazón. Levanta tus manos y ganta conmigo, levanta tus manos y ganta conmigo. Porque digno eres Señor, digno de alabanza, porque digno eres Señor, digno de adoración. Dicioso es el Señor. Si pueden volver a sus lugares, mientras nuestros ujieres van pasando. Ujieres. Amén. Ha llegado el tiempo de las ofrendas, hermanos. También con nuestras ofrendas, agradamos a nuestro Señor. Nuestros ujieres pueden ir pasando. También damos la bienvenida a Luis Manuel, que nos ha visitado en otras ocasiones. Amén. Es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros en la casa de nuestro Señor Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a hacer una oración para las ofrendas y nuestro hermano Marvin nos dirige en oración. Padre precioso Jesús, gracias te damos por esta preciosa mañana, Señor, que tú nos permitiste llegar a tu santo, Señor. En esta preciosa mañana, Señor, que sea usted mi rey, bendiciendo a la dadora alegre, Señor. Bendiciendo a la finanza de este lugar, santuario, que tú has puesto, Señor, a tu siervo, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén. Y levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Muy adelante de ti, tus enemigos se dispersan delante de ti. Todos aquellos que aborrecen su presencia. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, 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 Señor. Levántate, levántate, Señor. Voy adelante de ti, tus enemigos se dispersan delante de ti. Todos aquellos que aborrecen su presencia. Y su presencia reinará sobre todo imperio. Su presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Su presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Espíritu de temor. Espíritu de temor. Espíritu de maldad. Espíritu de rencor. Espíritu de división. Espíritu inmortal. Espíritu de rebelión. Espíritu de duda. Espíritu de enfermedad. Su presencia reinará, sobre todo imperio. Su presencia reinará, gobernará sobre todo principado. No hay nadie como tú. Aleluya. 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 Pueden ir tomando su lugar nuevamente, hermanos. Aleluya. Precioso es nuestro Señor. ¿Cuántos están alegres por nuestros niños? Amén. Y nuestros jóvenes. Amén. ¿Hay alguien agradecido por los niños? Amén. Y por nuestros jóvenes. Amén. Gloria a Dios. Disculpa, hermano Andrés. Que estamos. Aleluya. Nos atravesamos aquí, pero necesitamos llevar a cabo algo. Gloria a Dios. ¿Nos van a regalar tres niñas? No. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar. Vamos a decirle al Señor. Jesús me ama. 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 La Biblia dice así Si la familia los puede acompañar Jesús me ama Jesús me ama Jesús me ama La Biblia dice así Jesús me ama Jesús me ama Jesús me ama La Biblia dice así Jesús me ama Jesús me ama Jesús me ama La Biblia dice así En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y amando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo De cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos Así que cualquiera que se humille como este niño es ese es el mayor en el reino de los cielos y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este a mí me recibe y cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar Gloria al Señor Jesús pueden tomar asiento los hermanos Gloria al Señor Damos gracias al Señor en esta hora Gloria al Señor que han venido mis hermanos delante del Señor con el deseo con el anhelo de poder presentar a sus pequeñitos delante del Señor Yo sé que muchas iglesias hermanos si usted no es miembro, si usted no es bautizado, si usted no recibe el Espíritu Santo y si usted no tiene ciertos requisitos no lo pueden hacer yo lo respeto eso Gloria al Señor Pero hermanos cualquier cosa que a mí me pidan para ser delante del Señor yo lo voy a hacer Gloria al Señor Jesucristo porque no están pidiendo nada malo y los felicito de querer traer a sus niños Pero más allá de solamente presentar a nuestros niños Dios quiere que nos presentemos nosotros mismos Gloria al Señor Dios quiere que nosotros hagamos ese pacto, ese compromiso con el Señor Aleluya porque Dios quiere salvar a toda la familia y hoy día Dios está usando a estos pequeñitos para atraer a los padres delante de Él Gloria al Señor Pero Dios quiere que hagamos un compromiso con Él Gloria al Señor estos padres Rebeca, hermano Eddy, hermana Reina ellos reconocen Aleluya que sus hijos son un regalo de parte de Dios Como dice la Biblia que los recibimos de ellos de Jehová son los hijos Gloria al Señor cosa de estima el fruto del vientre como nos dice uno de los salmos Gloria al Señor Y el que reconoce esto pues tiene gran ventaja Gloria al Señor porque sabe que son de Él y como Él no los dio Él también tiene el manual que necesitan nuestros niños Gloria al Señor Cuando usted va y compra un carro de la Ford usted no recibe un manual de la Chevrolet usted recibe uno que dice manual de la Ford y ahí viene cada detalle Gloria al Señor muchos de nosotros nunca miramos el manual Gloria a Dios hasta que alguna vez alguien nos dice oiga estoy batallando con esto y no le hallo ya miraste el manual ahí tiene un numerito para cada cosa Gloria al Señor hermano, hermana Rebeca, hermano Eddy, hermana Reina este es el manual Aleluya de nuestros hijos Aquí está donde se le aprieta cada tornillos cada tuerca Gloria al Señor aquí está cada detalle el que nos formó con sus manos el que te formó en el vientre de su madre Gloria al Señor el conoce cada detalle de nuestra vida Gloria al Señor nosotros muchas veces no sabemos pero yo simplemente le digo Señor mis hijos están en tus manos Gloria al Señor si a mí me importan mis hijos a ti te importan más todavía Tú que tú que nos lo dices son de él Gloria a tu que nos dice son de él Gloria al Señor Jesucristo y él necesita a su creador Gloria al Señor Jesucristo No hay nada mejor que crear a nuestros hijos en un hogar cristiano Tal vez no perfecto pero donde el temor a Dios Gloria al Señor está ahí todos los días Tal vez padres con fallas tal vez con padres con errores pero Aleluya con el bajo el temor de Dios Hoy día vivimos en medio de una juventud que no teme a Dios Muchos hoy sacan un fusil y entran a una iglesia a un lugar público y jalan del gatillo porque para ellos matar una persona no tiene el mismo valor o menos que matar un gato o un perro Gloria al Señor pero hermano aquel que tiene el temor de Dios aún en sus momentos malos y difíciles Gloria al Señor Aleluya habrá algo que le está llamando que le está diciendo tú no puedes hacer eso Y hermano es importante traer nuestros hijos a la casa de Dios como dice la Biblia instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él Hay muchos hijos que han crecido en el evangelio nacieron aquí se criaron debajo de las bancas aquí corriendo los vimos crecer y hoy no están tal vez pero hermano yo estoy confiado De que ellos están aleluya en las manos de Dios el anzuelo de Dios está puesto en sus bocas y un día de estos tendrán un apuro tendrán sentirán tristeza sentirán soledad o en medio de algún problema El Espíritu Santo le recordará como aquel hijo pródigo que haces aquí aleluya comiendo al garrón y cuidando cerdo cuando hay una casa de tu padre Esperándote allá con los brazos abiertos aleluya y esa es nuestra oración que todos los hijos pródigos regresen Pero bueno ahora estamos hablando de estos pequeñitos gloria al Señor tenemos a Scarlett ¿Dónde está Scarlett? Por acá está Scarlett Marbella mire que bellos nombres y Jarlett Aitana Acá está la más pequeñita aleluya Ramírez Cardona hermana de nuestro hermano Jeremías Y tenemos por acá yo le digo Gertrudis pero no se llama ¿Cómo se llama? Génesis Adara Aguilar Yo le puse Gertrudis y a su hermana le puse ¿Cómo? Ya se me pasó Pero le pregunto ¿Cómo te llamas? Dice ¿Cómo? No ya se me pasó Aleluya Dios me llamó Bridget Ale dijo la traducción para tu nombre español es Brígida Pero ya le gustó Ya después de varias veces ya le gustó Pero bueno tenemos estas pequeñitas gloria al Señor Y por qué no todos los hijos vamos hoy a hacer una oración por ellos gloria al Señor Jesucristo Voy a pedir a los ministros que me ayuden que vengan y ayúdenme si mi esposa puede también por acá venir y me ayuda a orar gloria a alguna de las esposas los ministros, hermana Hermana Y Y delante de los hermanos que si ustedes hacen este acto de presentar a sus niños de todo con todo su corazón y se comprometen ustedes a ponerse de ejemplo para que ellos vivan para el Señor Yo quiero que repitan esta oración conmigo una oración que hizo Ana una mujer que no podía tener hijos pero Dios le dio uno pero ella le hizo una promesa Señor Aleluya yo quiero y tal vez usted no lo hizo pero hoy quiero que se la haga yo quiero que repita conmigo Rebeca, Eddie y Reina gloria al Señor Por esto niño oraba Ana llegó delante del Señor a presentar a su hijo así como están ustedes hoy y le dijeron al Señor repita conmigo Yo por esta niña oraba Y Jehová me dio lo que le pedí Yo pues lo dedico también a Jehová Todos los días que ellas vivan Será para Jehová Y adoró allí Vamos a poner de pie mientras nuestros hermanos cantan su besito Tomen los niños en los brazos Jesús me ama Tráiganlo para mí Jesús me ama La Biblia dice así Jesús me ama Y le presentaba a niños para que los tocase Y los discípulos reprendían a los que los presentaban Viendo Jesús se indignó y le dijo Dejad a los niños venid a mí Y no se los impidáis Porque de los tales es el reino de Dios De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios Como un niño No entrará en él Y tomándolos en los brazos Poniéndole las manos sobre ellos Los bendecía Vamos a imponer nuestras manos sobre ellos Y vamos a imponer La iglesia levante sus manos Y haz que le vamos a orar Padre celestial en esta hora Venimos delante de tu presencia Señor Poniendo delante de ti Señor A estos pequeñitos Señor Jesucristo Los presentamos delante de ti Señor Y los ponemos en tus manos Para que tú los guardes y los bendigas Señor Jesucristo Y que todos los días que ellos vivan Sean para ti Padre En el nombre poderoso de Jesucristo Pedimos bendición a los padres celestial Que sean de grande bendición Para su familia Para la familia Señor Jesucristo Que está aquí Y los que no están aquí también Señor Que sean de grande bendición En la escuela, en la sociedad Señor Usa sus vidas para la honra Y la gloria de tu nombre Los ponemos en tus manos Señor Recibe los padres celestial Y también Señor Ponemos en tus manos a la familia Señor A Rebeca Padre celestial Los ponemos delante de ti Pedimos Señor Que tú la uses Señor Que tú toques su vida Señor Jesucristo Y que tú Señor Hagas cosas grandes Señor En su vida Padre Para la honra Y la gloria de tu nombre Para la familia Y la gracia Pedimos Señor En el nombre poderoso de Jesucristo En sus vidas Señor Jesucristo Guía los tales a la familia Señor Jesucristo Para que ellos puedan guiar a sus hijos Señor En el temor de Dios En el nombre poderoso de Jesucristo Aleluya Alguien ayúdenme a orar Aleluya Levante sus manos Aleluya En el nombre de Jesús Padre celestial Le damos las gracias por esta oportunidad De traer delante de tu presencia A estos pequeñitos Señor En el nombre poderoso de Jesús Amén, amén, amén Gloria al Señor Dele un aplauso al Señor Jesucristo Gracias, aleluya Bueno, no se vayan, déjenme Vamos a tomar una foto La foto del recuerdo Gloria al Señor Véngase Véngase con todo Alguien por favor Ah bueno, allá viene la fotógrafa La verdad es que no me hace Van ahí, suelta Una Un, dos, tres Gloria al Señor Brecioso sea el Señor Amén Aleluya Como decía antes ¿Cuántos están alegres de nuestros niños? Amén Y en esta hora tenemos un canto especial Por los niños Amén Mientras vienen los niños Cumpleaños 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 Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Hermanita Melisa ¿Dónde está Melisa? No la veo por ahí ¿Alguien más Cumpleaños ¿Alguien más cumpleaños? ¿Mande? Abby Ah bueno, el viernes cumplió Abby Gloria al Señor Cumplió 15 No, es mentira No, 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 no viene Ah bueno, por acá nos oye Alguien abra la puerta Cumple Feliz Cumpleaños Cumpleaños Feliz Cumpleaños Pequeñita Abigail Y también Melisa Cumpleaños Feliz Bendiciones De Dios Que deseamos A ti Bendiciones Queridas Hermanitas Abby y Melisa Bendiciones Bendiciones De Dios Gracias te damos Padre Celestial Por un año más de vida Que has dado a tus hijas Señor Jesucristo Gracias Padre Celestial Por guardarlas Hasta este día Pedimos tu bendición Para ellas Señor Jesús Y que las guardes Señor Hasta ese día Glorioso de tu venida Señor Y las bendiga Cada día de su vida En el nombre Poderoso de Jesús Te lo pedimos Y te damos las gracias Amén Amén Los niños con nosotros Gracias 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 Gracias. Gracias, señores de Liga, hermanos. Aquí tenemos al niño, a los niños, perdón. Tenemos un coro, una alabanza preparada y queremos darle la honra y gloria al Señor Jesucristo. Esta alabanza es para Dios y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes, que las palabras le pueda tocar en su corazón. Y si se la sabe o siente la presencia del Señor, alabe con nosotros. Quiero proclamar tu nombre Jesucristo sobre cada uno de ustedes. Siempre encuentro paz en su presencia, solo en Jesús. Quiero proclamar tu nombre Jesucristo sobre cada uno de ustedes. Jesucristo sobre cada uno de ustedes. Tu nombre es vida, tu nombre es sanidad, tu nombre es poder. Palabra, tu nombre es amorido. Te doblé, tu nombre es sanidad, tu nombre es sanidad, tu nombre es tuv utilisadas. Te doblé, tu nombre es sanidad, tu nombre es sanidad, tu nombre es sanidad. V tãoPERIAISONBen en cada mente y corazón, siempre encuentro paz en su presencia, solo en Jesús, tu nombre es vida, tu nombre es sanidad, tu nombre es poder, roje cadenas, fríes y nievas, arde en mi ser, tu nombre es vida, tu nombre es sanidad, tu nombre es poder, roje cadenas, fríes y nievas, arde en mi ser, Jesús en la montaña, Jesús en mi ciudad, sobre las tinieblas, sobre toda oscuridad, Jesús en mi familia, tu nombre es sanidad, Jesús. Jesús en la montaña, Jesús en mi ciudad, sobre las tinieblas, sobre toda oscuridad, Jesús en mi familia, tu nombre es sanidad, Jesús en mi ciudad, sobre las tinieblas, sobre toda oscuridad, Jesús en mi familia, tu nombre es sanidad, Jesús en mi familia, tu nombre es sanidad, Jesús en mi familia, tu nombre es sanidad, Jesús en mi ciudad, sobre las tinieblas, sobre toda oscuridad, sobre toda oscuridad, Jesús en mi familia, tu nombre es sanidad, tu nombre es poder. roje cadenas, ríe 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 cadenas, Roje cadenas, ríe en tinieblas, arde mi ser Jesús en la montaña, Jesús en mi ciudad Sobre las tinieblas, sobre toda oscuridad Jesús en mi familia, tu nombre santo es, es tu Jesús en la montaña, Jesús en mi ciudad Sobre las tinieblas, sobre toda oscuridad Jesús en mi familia, tu nombre santo es, es tu Jesús en la montaña, Jesús en mi ciudad Se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra Santo es Jesús, santo es tu nombre, Jesús, Jesús Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra Santo es Jesús, santo es tu nombre, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, bendadora que resucitó La luz del mundo que nos resaltó No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Jesús Jesús, nuestro Dios Jesús, nuestro Dios Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra Santo es tu nombre, santo es tu nombre, Jesús, Jesús, Jesús Viven adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Jesús, nuestro Dios Jesús, 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 Jesús Amén Amén Aleluya, hermoso canto de nuestros niños, amén Estamos orgullosos de los niños, amén Dios está haciendo grandes cosas en ellos, amén, hermoso cántico, aleluya, también en esta hora tenemos a nuestra hermana Isolda que trae algo especial. El Señor Jesús les bendiga hermanos, solo quiero compartir la escritura de Isaías 53 para gloria y honra de nuestro Señor Jesús. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Angustiado y afligido, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores, él mudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue cortado, fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto fue tenido con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aleluya, gracias hermana por recitarnos este hermoso capítulo de Isaías, Isaías 53. El pastor nos lo dejó de tarea a cada uno de nosotros. Espero que la mayoría ya lo haya aprendido. También en esta hora tenemos otro canto especial. Nuestra hermanita Angie con nuestra hermana Alicia. Nuestra hermana Angie con nosotros. Gracias. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias Corazón puro para ti Cuidaré mis ojos Cuidaré mis manos Cuidaré mi corazón De todo lo malo De todo lo malo De todo lo malo No te quiero fallar jamás Cuidaré mis manos Cuidaré mis ojos Cuidaré mis ojos De todo lo malo, de todo lo malo, no te quiero fallar jamás Hacemos hoy, ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad Hacemos hoy, ante tu altar, un pacto de hombres que te quieren alcanzar Con manos limpias, corazón puro para ti Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos Cuidaré mi corazón, de todo lo malo, de todo lo malo No te quiero fallar jamás Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos Cuidaré mi corazón, de todo lo malo, de todo lo malo No te quiero fallar jamás No te quiero fallar jamás No te quiero fallar jamás Aleluya, precioso cántico, amén Qué hermoso es cuando los jóvenes se dejan ser usados por el Señor. Dios está haciendo grandes cosas en ellos. Amén. Un último anuncio antes de entregar el púlpito a mi pastor. De parte de los caballeros, queremos agradecer a los caballeros y jóvenes que nos acompañaron el día de ayer. Tuvimos un servicio tremendo y gracias a las hermanas que nos ayudaron, el Señor Jesús les bendiga. Amén. Ayer tuvimos un tremendo, poderoso servicio de caballeros. Una tremenda palabra del Señor hablando de nuestras vidas. Amén. Gracias a cada uno de ustedes que vino, las hermanas que nos ayudaron a servir los alimentos. Amén. Los tacos estaban ricos. Amén. Nunca había probado unos tacos tan ricos como esos. Amén. Y sin más preámbulos, quería darle el púlpito a mi pastor. ¿Cuánto le decimos a nuestro pastor? Predíquenos. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, Él está vivo. Aleluya. Él está vivo. Aleluya. Él resucitó. Él se levantó de la tumba. Él es digno de toda alabanza, de toda honra y toda gloria. Aleluya. Él es digno de toda alabanza, de toda honra y toda gloria. Él es digno de toda alabanza, de toda gloria. Aleluya. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pueden tomar su lugar. Yo sé que el tiempo se ha estado yendo. Yo sé que usted que nos visita, diga esta gente. Así que toma tiempo. Bueno, y todavía nos falta un poco. No todos los domingos es así, ¿verdad? No todos los domingos los hermanos quieren cantar o los niños quieren cantar. Y hacemos presentaciones de niños todos los domingos. Pero este domingo, gloria al Señor. Aleluya. Los hermanos han querido y consideramos pues este día especial. No por ser el día que el mundo llama el día fulano o tal, no. Yo simplemente que nosotros queremos sacar este tiempo para recordar que nuestro Dios resucitó. Y por eso estamos nosotros aquí. Gloria al Señor, dijo el apóstol Pablo, si Jesucristo no resucitó. Si es que de verdad, como dicen algunos, que no resucitó. Entonces, vayámonos a comer y a beber porque mañana moriremos. Aleluya. La única esperanza estaría en este mundo. Pero dice mi Biblia que si esperamos en Jesús solamente para esta vida, somos considerados los más grandes de conmiseración. Gloria al Señor. Pero nosotros esperamos, aleluya, la vida eterna. Esto es nada más el preámbulo. Estamos en la casa de Dios y puerta del cielo. No hemos entrado al cielo todavía, pero estamos en la puerta. Gloria al Señor. Señor, bueno, no sé si la hermana Mercedes tenía un testimonio. Rapidito, venga, hermana. Gloria al Señor. Mientras, bueno, se va preparando. Falta todavía un canto especial o dos. Pero nuestra hermana Mercedes quiere darle gracias al Señor. Hermanos, que el Señor le bendiga. Voy a reducir tanto el testimonio que yo traigo porque espero que mi hijo venga para la iglesia y que lo dé mejor que yo. Porque en una tarde, mi hijo me dijo, mamá dice, voy para el hospital. Y están esperando los doctores que me dé un paro cardíaco. No te aflijas. Tengo seis hijos. El hijo del que le estoy hablando se llama Jaime David Lara. Y su esposa se llama Perla. Entonces, como yo estaba trabajando, yo le marqué a Juan, pero no me contestó. Y yo le marqué a Doña Pati. Yo le dije, Doña Pati, hable. Vea qué pasa. Y él me dijo, no te preocupes, mamá, que nada pasa. Entonces, vine yo y le hablé a Merlin. Y me dijo, Doña Pati, todavía no contestaba Perla ni nadie. Y pasamos dos días que no sabíamos nada de mi hijo, nosotros. Entonces, venimos para la iglesia y yo le dije a la Merlin, pedí oración por el Jaime porque yo no me podía levantar. Yo estaba ya tirada. Y teníamos otra niña en el hospital, pero este no lo voy a dar ahorita. Y entonces, yo le dije a ella, pide oración porque el hermano dijo, mira, que íbamos a orar por las peticiones. Y comenzamos a orar y nosotros pedimos oración por un lado y por otro. Y Dios escuchó. Más tarde, yo le digo a Doña Pati, Doña Pati, que le dijeron, que dice ella, es que él tiene una fuga de sangre. Y ella no tenía sangre, mi hijo. Por esa fuga se fue la sangre. Entonces, cuando yo lo dejaron verlo al segundo día, solo a su esposa y a mí, yo le dije, ¿cómo estás? Y me dijo, yo estoy bien, pero el paro catiaco siempre me va a dar porque la sangre no ha respondido. Entonces, ella me dijo, tiene que firmar los papeles para la operación de mañana, para el chequeo de mañana. Y entonces, yo le dije a ella, yo no lo voy a firmar porque yo no lo quiero entubado. Porque mi hijo no tenía ni color ni nada. Ni sangre. La fuga seguía igual. Entonces, ella me dijo, entonces yo ya no le voy a dar los papeles para que me los firme porque usted lo quiere muerto. Me dijo, no, hija, le dije, yo no lo quiero muerto, pero no te voy a firmar los papeles porque no lo tuve. Entonces, ya se los decía tarde para salir. Yo salí del hospital y no le firmé. Pero yo cuando llegué a mi casa, le dije a doña Pati, a ti, la perla no quiere que firme los papeles. Me dijo, ya no, me chica, usted tiene que firmar. Le dije, no, no lo firme. Entonces, yo le dije a ella que mañana en la mañana ella se fuera, ¿verdad? Ligerito para firmar esos papeles por cualquier cosa. A las ocho de la mañana me dieron la cámara para operar a mi hijo. Y el Señor Jesús había cerrado todo. El Señor Jesús cerró donde estaba la fuga de sangre. Y me dijo, ya le habían puesto dos litros más de sangre. Todo lo que le ponen el calcio, el hierro, todo eso compacto. El mismo día que supuestamente no iban a esperar, el Señor lo dio sano ya para cuando salía. El Señor lo estaba esperando porque no sabía cómo salir. Con las niñas para que lo viesen. Y salió sano. Y a las cuatro de la tarde lo dieron de alta de ese día. Ese es mi testimonio. De que el Señor cerró. El Señor cerró toda la sangre de mi cuenta abierta. Es que me ponía. No me voy a quedar callada porque Él dice que las oraciones sí pueden mucho. Y usted cree que no. Eso Él dice, su mamá dice, yo no sé a quién oyó el Señor. Y no sé, dice, porque los doctores se quedaron que es lo que tiene razón. ¿Verdad? Y después de tenerlo cuatro días sin verlo, tenerlo tan mal, el Señor en un instante hizo la obra. Y ese es mi testimonio. Dios le bendiga. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, gracias hermana Mercedes. Bueno, ahora tengo que pasar a un, a un, algo que no me, no me agrada hacer, pero tengo que hacerlo. El mes pasado no lo hicimos, pero necesitamos esa ayuda para, para nuestro pago mensual cada vez. Así que quisiera pedir esta ofrenda especial, ofrenda de sacrificio que pedimos al mes. Aleluya, rapidito, si usted me quiere decir con cuánto nos puede ayudar este mes. Hermana, hermana, Elena se llama, ¿verdad? Si, si la tarjeta, por favor, este, Andrés, si alguien quiere dar con la tarjeta, si usted lo da, dele a mi, dígale a mi esposa cuánto y este, si lo dio para saber así, por favor. También voy a pedir a una mujer que venga acá, con la bolsa. Yo rapidito, yo quiero, si hay alguien que nos puede ayudar con algo, lo quiere mencionar de este lado. Y si no lo quiere mencionar, venga con mi esposa o con Andrés y dígale a ella, gloria al Señor. Venga, hermano Marvin, si alguien lo da en la bolsa o en la tarjeta, este, déjanos, déjanos saber. Gloria al Señor Jesucristo. Como decía nuestro hermano predicador ayer, nuestro hermano José Realpe, aleluya, nosotros somos los responsables de pagar la renta y todos los biles que salen, los costos. Gloria al Señor, ¿qué quisiéramos? Aleluya. Pero es a través del esfuerzo y el sacrificio. Gloria al Señor de los hermanos que se lleva a cabo la obra. Dios bendice. Gloria a Dios. Venga, hermano, si usted siente hacerlo. No, no tomé mucho tiempo, no quiero tomar mucho tiempo. Gloria a Dios. Le dimos disculpas a usted en nuestra visita y también a aquellos que nos ven a través de internet. Gloria al Señor. Déjenle saber allá a mi esposa cuánto para tener una idea. Gloria al Señor Jesucristo. Si alguien quiere venir y dejar algo, usted tiene algo aquí en la bolsa, hermano, lo que sea, con la bendición de Dios. Aleluya. Hágalo con todo su corazón. Aleluya. Y el Señor lo va a multiplicar en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta hora. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, que Tú has puesto en su corazón. Esperar, Señor, para Tu obra, mi Señor Jesucristo. Pedimos Tu bendición para cada uno de ellos, Señor Jesucristo. Que Tú supla sus necesidades, Señor. Y le multipliques, Señor, abundantemente, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos y te damos las gracias. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Mientras se va preparando, los jóvenes hoy van a estar con nosotros. Así que no se van, se me fueron todos, pero los jóvenes están con nosotros. Además, los niños deberían estar acá también, pero... Aleluya. Creo que Marilú y Abrancito se van preparando. Ellos tienen un canto o dos cantos, no sé, pero... Ven, Abrancito. El bien que aquí está tu papá. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan un aplauso a estos niños que se animan a cantar? ¿Dónde está Jocelyn? Le dije a Angie, cantaste bonito, pero cantó mejor tu hermanita. Aleluya. Y ahora viene Abrancito. Yo me quedé sorprendido. Yo no pensé que Abrán se fuera a animar, pero es valiente. Es de los valientes del Señor Jesucristo que va a cantar en el nombre de Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Dios los bendiga de una manera especial. Bueno, los dejo con Abrán. Abrán. La poesía de él se los digo, para los que no lo saben. Abrán, muchos Abranes. Pero como Abrán, no Abrán. Deberé llegar con el nombre. Rodeado a todos los que no quieran estar. Me uniré. Me uniré. Con los ancianos adorar. Santo, vestido en gloria. Santo, la creación te canta. Santo, te espera de si manchas o vestidura blanca. Santo, vestido en gloria. Santo, la creación te canta. Santo, te espera de si manchas o vestidura en gloria. Si, Señor. Deberé llegar con la nuven. De gloria, amiguita. Me uniré, me uniré, con los ancianos adorados Santo, vestido en gloria Santo, la creación te canta Santo, te esperaré sin manchas, con vestidos blancas Santo, vestido en gloria Santo, la creación te canta Santo, te esperaré sin manchas, con vestidos blancas 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 Santo, vientre sin manchas Santo, esperan entre callas, destino las callas Santo, destino en gloria Santo, mi reacción te canta Santo, esperan entre callas, destino las callas Santo, destino las callas Santo, esperan entre callas, destino las callas El enemigo, el infierno ha vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? El cumplicitario, mil aportesales Y armas formadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No he prevalecido, ha caído el enemigo El infierno ha vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No he prevalecido, en las callas Y armas formadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No he prevalecido, ha caído el enemigo El infierno ha vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No he prevalecido, en las callas ¿Quién podrá? No he prevalecido, ha caído el enemigo El infierno ha vencido, ha caído el enemigo El infierno ha vencido, ha caído el enemigo El infierno ha vencido, ha caído el enemigo ¿Quién podrá? ¿Quién podrá encontrar tu reino? Dead and blue El infierno ha vencido, ha caído el enemigo El infierno ha vencido, ha caído el enemigo ¿Quién podrá encontrar tu reino? Santo, vestida en gloria Santo, la creación me canta Santo, esperaré sin manchas Vestiduras blancas Gloria al Señor Jesús, pueden tomar su lugar Gloria a Dios, ¿cuántos están contentos? Gloria al Señor, qué bárbaro Tiene más temple que el pastor Hasta agarró su... Gloria al Señor Jesucristo Bueno hermano, como les decía, no es todos los domingos Pero hoy los hermanos les dio por cantar Y gloria, yo siempre estoy rogando por un canto Por algo que quieren hacer, aleluya Y hoy nos falló alguien más Que iba a tener algo más Pero al final no lo alcanzaron a tener listo Pero bueno, tenemos el último canto Nuestra hermanita ¿Cómo se llama? Marusha, le digo yo Bueno, ella va a cantar con nosotros Y después venimos con la predicación Voy a tratar de predicar rápido Para que dejarlos ir pronto Pero no se preocupe El buffet se pone mejor después de la una Después de... Ah, perdón, hay comida Sí, sí Ay, santo de mi vida Bueno, bueno, con ustedes Marilu Que el Señor les bendiga Creo que ya quedé afónica de tanto canto Pero esto es para Dios Es para la honra y gloria del Señor Nunca cantaría si no fuera por la gracia de Él Él es un don que le doy Estoy muy eternamente agradecida con Él Y bueno, en el nombre de Jesús Quiero leer San Juan 11, 21 Dice Y Marta dijo a Jesús Señor, si hubieses estado aquí Mi hermano no habría muerto Mas también sé ahora Que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará Jesús le dijo Tu hermano resucitará Marta le dijo Yo sé que resucitará en la resurrección En el día postrero Le dijo Jesús Yo soy la resurrección en la vida El que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Y todo aquel que vive Cree en que en mí no morirá eternamente ¿Crees esto? Le dijo Sí Señor Yo he creído que Tú eres el Cristo El Hijo de Dios Que ha venido al mundo Muchas veces pensamos que Venir Cambiar al camino del Señor Es como De tristeza ¿Verdad? Porque Dicen dejamos la diversión Y venimos aquí Y solo a llorar O algo así Pero no es así El camino del Señor Es vida El camino del Señor No es tristeza El camino del Señor Es amor Él es tan hermoso Y Él ha llenado Mi vida de amor Él cambió mi ser Yo por eso le alabo Porque nací para Él Porque Él murió en esa cruz Para mí Y yo sé que hay un Dios Que Él me ama Y nos ha escogido Cada uno de nosotros Él te ama y te quiere Todos somos escogidos En el Señor Y si te saben Esta alabanza Canten conmigo Que toda la gloria Sea para el Señor Jesús Si los vientos Te obedecen Si la mar por ti se calma Porque hay gente Que dicen que Tú no vives Si la tierra Tú la riegas Con la lluvia De los cielos Porque hay gente Que dudan Tanto de ti Es mi anhelo Que las flores Le dijera A este mundo Por cual mano Todas ellas Fueron creadas De seguro Entendería Que sin ti No existiría Lo más bello Que en el mundo Puede haber No ves El agua fluir Con la cual Tu sosiegas La seña Prisiona tu boca Y la sombra De un árbol El cual te regala Descanso Pues entonces ¿Por qué te pregunta Si hay un creador? Si no ves Vete a contar Cada estrella Que alumbra Lo negro De un inmenso cielo Si no puedes Confiesa Que Dios De verano Es un cuento Es un cuento Es un cuento Es un cuento Cada estrella Es un cuento Es un cuento Lo veo en la risa De un niño Cuando voy pasando Al origen Amido del mar Que me dice cantando Y hay un Dios De verdadero Que hizo Toda la gracia Toda la gracia Toda la gracia Toda la gracia Si los vientos Si los vientos Te obedece Si la mar Por ti se calma Porque hay gente Que dice que Tú no vives Si la tierra Si la tierra Tú la niegas Con la lluvia De los cielos Porque hay gente Que dudan Tanto de ti Es mi amor Es mi amor Es mi amor Que las flores Le ligueran A este mundo Por cual mano Todas ellas Fueron criadas Seguro entendería Que sin ti no existiría Lo más bello que en el mundo pueda ver No ves el agua fluir En la cual tus ojos llegan la seca aprisiona tu boca Y las hojas no da por el cual te regala descanso Pues estás entonces porque te preguntan si hay algo de amor Si quieres verte a contar Las estrellas que alumbra lo negro de un inmenso cielo Si no puedes confesar que Dios es verdad no es un cuento Es que es tan grande Si no se puede negar Si quieres verte a contar No ves el agua que alumbra lo negro de un inmenso cielo Si no puedes confiesa que Dios es real no es un cuento Es que es tan grande No se puede negar No se puede negar Y en el camino del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Y yo sé que Él vive Y Él está en mi corazón Lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando En cada lugar te veo, Señor En el camino del mar que me dice cantando Y hay un Dios verdadero que hizo toda la fianza La última vez con las voces, yo sé que Él vive Y yo sé que Él, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír, y al oír el camino del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero, que hay un Dios verdadero que hizo toda la canción Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Que el Señor les bendiga hermanos Levante sus manos, aleviadoras, Señor Y pec системArezzo Amén 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 Desde lo profundo de su corazón Dígale en silencio al Señor Cuanto le ama Cuán agradecido está Por esta salvación Bendito Ambrilloso Santo Aleluya Si alguien siente de parte del Señor Hágalo Aleluya Si alguien tiene palabra del Señor Dese la libertad Ambrilloso 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 Adórenlo desde lo profundo de este corazón No hay lugar donde el Señor desee estar más que en medio de su pueblo Su deleite es con los hijos de los hombres, dice la palabra de Dios Aleluya Porque la alabanza y la adoración de hombres, de mujeres Con corazones quebrantados, con problemas, con situaciones difíciles Es lo que le agrada al Señor Los ángeles no saben lo que es un dolor de muela Los ángeles no saben lo que es tener un problema Lo que es no tener para pagar la renta Aleluya Por eso Dios se complace en la alabanza de sus hijos Porque a pesar de los pesares Venimos delante de Él Para ofrecerle lo mejor de nuestra alabanza Y nuestra adoración Aleluya Alguien tiene un aplauso para el Rey de Reyes Y Señor de Señor No hay lugar que se compade No te azones puedo adorarte Y no hay lugar que se compade Glorias en la alabanza de sus hijos En el amor y perfume Si te no importa nada No hay nada en este mundo Y Él se guarde a tu mirada En vez de pues a cruz, aquí me dio el acceso, para poder hallarte, en mi lugar secreto, te damos mi perfume. En vez de pues a cruz, aquí me dio el acceso, para poder hallarte, en mi lugar secreto. En mi lugar secreto, aleluya, aleluya, mi Señor Jesucristo, aleluya, te alabamos oh Dios, bendito eres tu Señor Jesucristo. Oh hermano, un día no cantaremos en este lugar, aleluya, un día estaremos cantando delante del trono de Dios. Y aunque ahora lo hacemos, pero no lo podemos ver, aleluya. En aquel día estaremos cantando, aleluya, rodeados de millares y millares de ángeles que se deleitarán con la alabanza y la adoración del pueblo de Dios. Siempre digo que cuando lleguemos al cielo, los ángeles van a hacer fila para que el hermano Juan, para que el hermano Edi, el hermano Jeremie les cuente su historia. Como es que te levantaste en aquel día, como es que cuando estabas en la lona, a punto de rendirte, aleluya, en lugar de darle la espalda a Dios. En medio de aquel problema que parecía no tener solución, te levantaste, fuiste a la casa de Dios y levantaste tus manos y le adoraste, aleluya. Cuéntame, cuéntame la historia, como es que le hiciste tu hermana María, hermana Emma, como es que le hiciste, que sentía, que experimentabas. Aleluya, hermano no estamos aquí en vano, vamos camino al cielo, aleluya, este no es nuestra, nuestra fiesta todavía, estamos entrenándonos. Pero viene el día cuando la trompeta sonará y nos iremos con Él para estar con Él para siempre y entonces toda lágrima será enjugada. No habrá más llanto, no más dolor, no más tristeza, no más preocupación, pero gozar con el Señor por toda la eternidad. Mientras tanto, como dijo el Señor en Apocalipsis, no te pondré más carga, pero lo que tienes, llévala hasta el final. Gloria al Señor, porque al que venciere, Dios le dará la corona de la vida. Pero esta no es la predicación, gloria al Señor, pero bueno, sentir, decir esto, le pedimos, puede tomar su lugar, pedimos nuestros hermanos, nuestras visitas, que nos perdonen hoy que hemos tomado más tiempo. Por lo general, para este tiempo ya estamos terminando, gloria al Señor, pero hoy era un día, o es un día especial donde queremos pues darle todo al Señor, quisiéramos saber más, poder más. Yo quisiera cantar como los ángeles para el Señor, aleluya. Yo quisiera poder predicar como los ángeles para que cada palabra que saliera de mi boca convirtiera a la gente, gloria al Señor. Pero bueno, hacemos lo que podemos de la manera más humilde que Dios nos permite, gloria al Señor. Dios bendiga nuestra visita, gloria a Dios a cada uno de la familia que está aquí, creo que se llama Tito, Tino y Vianey, sus hijos. Dios me los bendiga, aleluya. Elda, bueno, ya Elda ya tiene tiempo que nos visita ella, Rebeca, Cardón de la familia, Daniel, perdón, Rebeca, hermano de nuestro hermano Jeremías, Daniel, nuestro hermano Daniel, hermano de nuestro hermano Luis y su familia. Dios me los bendiga, gloria al Señor. Cada uno también, este, Angélica, Marina, aleluya, Dios me los bendiga. También allá, nuestro hermano que está atrás y usted, nuestra hermana Emma, que todavía no se nos va para México. Pero gracias al Señor que aquí está, gloria a Dios. Cada uno también acá, esta jovencita, hermana de Eric, Dios me los bendiga. Y usted que está aquí en la casa del Señor, gracias, gracias, aleluya. Bueno, vamos a, el día de ayer tuvimos un tremendo, precioso culto de caballeros. Hermano, está en el internet, la Emma, todo mundo necesita oírlo. También oírlo, gloria al Señor. Así que, tremendo, gracias, hermano Jesús y hermanos que estuvieron por acá. También tremenda cena. Yo llegué allá, pero, este, dice mi esposa, huele esa puro comida. Le digo, sí, me comí cuatro tacos. Pero bueno, se me iba a ayudar, pero bueno, ya lo digo. Pero estaba delicioso. Gracias a las hermanas que estuvieron ayudando ahí también. Gracias, gracias, gracias. Ah, Luis, estuvo, estuvo tremendo. Pero algunos hermanos debieron de estar aquí. Usted se lo perdió, hermano. Cuando haya culto, haga lo posible y esté aquí porque la palabra, aleluya, de verdad que era para nosotros en el nombre de Jesús. Yo sé que algunos no pudieron estar, pero quisieran, querían estar. Pero bueno, usted que estuvo. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Qué más tengo por acá? Bueno, Edwin, ¿me puedes poner el flyer del culto? El próximo viernes vamos a tener culto de caballeros aquí, no de la iglesia, sino de la región. Así que véngase, ellos ministran, ellos hacen todo. Así que de pronto y después los primeros de mayo vamos a tener un culto aquí en una conferencia, dos días viernes y sábado de la región también. Me dijeron, me hablaron, me llamaron dos veces y iba a decir, no, no, nos van a molestar. De pronto me vino el pensamiento, nos van a incomodar. Y el Señor me dijo, bueno, ¿y entonces para qué querían el templo? Aleluya. Así que hay que compartirlo, gloria al Señor. Así que, ojalá, le voy a decir todos los eventos que puedan y quieran traerlos para acá, vengan, bienvenidos, gloria al Señor. Aleluya. Así que le voy a estar avisando más adelante, en mayo, no lo ha puesto, en mayo, son los primeros, no sé si dos o tres de mayo, es viernes y sábado, vamos a tener la conferencia de la región. Y también este, bueno, este viernes vamos a tener servicio, caballeros de la región también, de nuestra, a las siete de la noche, el viernes. Así que, por favor, bienvenidos, véngase, es más, los jóvenes también son bienvenidos, ¿no sale? Se los di a Mónica y se los di en una, lo metieron ahí, por favor. Mónica, ¿mandé? Dios santo de mi vida. Mira, ahí viene Mónica, pregúntale, gloria al Señor. Bueno, sí, durante, vamos a leer la escritura para apresurar el tiempo, pero por favor, ahorita habla con Mónica, ya sabe, y que lo pongan para recordarles y también lo vamos a poner en el internet. No, oye, o sea, después lo que lo pongo. Gloria al Señor. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 24. Gloria a Dios. Libro de Lucas. Alguien puede checar que el aire del comedor esté encendido porque ayer, digamos, estaba un poco caliente. Gloria a Dios. Libro de Lucas. Si alguien no tiene Biblia por ahí, comparte con alguien. Vamos a ponernos de pie para honrar la palabra del Señor. Después tomamos nuestro lugar. Y muchas gracias, hermano, por ayudarnos con esta ofrenda especial. Dice así en el nombre de Lucas, capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas mujeres, algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto. He aquí, separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María Madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora, Señor Jesús, por todas tus bendiciones, Señor. Gracias porque tú has hecho posible, Señor, con tu muerte y tu resurrección, Señor, que hoy podamos estar aquí, Señor. Si tú no hubieras resucitado, Señor, en vano sería estar aquí, en vano sería reunirnos, nuestra esperanza sería vana, Señor. Pero, Señor, ciertamente tú te levantaste de entre los muertos, Señor Jesús, con poder y gloria, y estás sentado en tu trono, y vives y reinas para siempre, Señor. Y por cuanto tú vives, ahora nosotros podemos tener esperanza de vida eterna. Pedimos, Señor, que en esta hora hable, Señor, al corazón de este pueblo, Señor. Usa, Señor, mis labios, Señor, para hablar tu palabra, Señor. Que seas tú hablando, Señor, que sea tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Dele un aplauso al Señor y puede tomar su lugar. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Ahí está, hermano. Recuerde, este próximo viernes tendremos el servicio. Gloria a Dios. Nos recordamos el miércoles también, recordá, este, pasarlo de nuevo. Gloria a Dios. Jesucristo es, hermano, nuestra resurrección y la vida eterna. Gloria al Señor. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto de verdad creen que cuando Él venga, si está muerto, va a resucitar? Usted tiene que creerlo, hermano. Le pregunté a un pariente mío, testigo de Jehová. Le digo, ¿y tú crees que cuando venga Jesús tú vas a ser salvo? Dijo, pues no sé, estamos aquí. No, le digo, porque mi Biblia me dice qué tengo que hacer para estar preparado. Si, la palabra de Dios no nos deja ahí a la deriva. A ver qué sale, esfuérzate y al final a ver si te toca. No, Señor, la Biblia nos dice qué cosa hacer. Y para asegurarnos que nos vamos con Él. Gloria al Señor. El problema de los líderes judíos no era que creían en Jesús, que era un impostor. Porque aunque ellos creían que, no solamente creían al principio que era un impostor. Pero después ellos comprobaron que no era un impostor. Pero les dio lo mismo. Ellos siguieron pensando lo mismo. Gloria al Señor Jesucristo. Aunque comprobaron que era más que un hombre común que venía de parte de Dios. No reconocieron como Dios, como lo hizo Nicodemo. Cuando le dijo, maestro, sabemos que tú has venido de Dios. Porque si no vinieras de Dios o Dios no estuviera en ti, no pudieras hacer las cosas que haces. Gloria al Señor. Y ellos pudieron comprobar que venía de Dios, que tenía que ver algo con Dios. Pero ellos por el contrario hicieron hasta lo imposible por demostrar que Jesús no venía de Dios. Sino que era un impostor. Gloria al Señor. Ellos siempre trataron de, pensaban que Jesús era, era un hombre tratando de hacerse Dios. Pero era todo lo contrario. Jesús es Dios tratando de hacerse un hombre. Gloria al Señor Jesucristo. Tratando de demostrar que Él era Dios manifestado en carne. Como nos dice la palabra de Dios. Aleluya. Y pensaron que matándolo acabarían con Él para siempre. Que todos los que creían en Él serían dispersados. En poco tiempo se olvidarían de Él. De la misma manera como lo hicieron con otros que habían aparecido antes de Él. Y que se habían levantado y había un pueblo grande, una multitud de gente los había seguido también. Pero ellos fueron muertos y la multitud se dispersó. Y toda aquella idea que tenían de Él se quedó en el olvido. Pero no así de Jesús. Gloria al Señor. Pensaron ellos que matándolo se acabaría todo. Gloria al Señor Jesucristo. Que el pueblo que lo seguía se olvidarían de Él. Gloria a Dios. Sin embargo, aunque se negaban a creer en Él. Estos líderes religiosos habían sido testigos del poder de Dios. Habían visto cómo había levantado a los muertos. Habían visto cómo había devuelto la vista a los ciegos. Aleluya. Cómo había hecho hablar a los mudos, a los sordos oír, levantarse a los paralíticos. Gloria al Señor. Habían visto muchos milagros. Gloria al Señor. Sanó a los enfermos. Dio vista a los ciegos, a los mudos, hizo hablar a los paralíticos. Levantó a sus lechos. Y a Talita y a Lázaro los levantó de la misma muerte. Gloria al Señor entre otros. Gloria a Dios. Y por esta causa, de alguna manera, ellos querían creer que era falso. Pero en el fondo sabían que era verdadero. Gloria al Señor. Pero como ellos estaban obrando, mejor dicho, Satanás estaba obrando en ellos. Gloria al Señor. Aleluya. No se dejaron convencer por Dios. Decidieron tomar el camino equivocado. Sin embargo, aunque se negaban a creer en Él. Estos líderes religiosos habían sido testigos de su poder. Gloria al Señor. Y por esta causa, aunque fueron testigos de su muerte. Ellos estuvieron ahí hasta el último momento. Hasta verlo morir. Aleluya. Fueron testigos de su sepultura. Sin embargo, ellos querían estar bien seguros. No se confiaban del todo. Y mandaron vigilar la tumba del Señor. Y aunque los soldados que estaban vigilando les contaron la manifestación del poder de Dios en su resurrección. Ellos decidieron ignorarlo y les dieron mucho dinero para que mintieran diciendo que sus discípulos habían venido de noche y habían hurtado el cuerpo del Señor. Aleluya. Y hasta el día de hoy, los judíos niegan la resurrección del Señor Jesucristo. Y a toda costa tratan de desacreditar los evangelios, todo lo escrito acerca de Jesucristo. Aleluya. Hoy más que nunca la información está al alcance de la mano de todos. Salen videos donde judíos quieren demostrar que no es verdad. Dice en la profecía, esa de que dijo el Señor que en el año 70 Jerusalén iba a ser destruida totalmente. Que no quedaría piedra sobre piedra. No se cumplió. Es mentira, dice. Porque aunque se destruyó el templo y todos los edificios. Y un muro que es el muro de los lamentos, dice que sigue en pie. Así que falló. Y no es verdad. Hermano, hace falta ser más que necio para creer en eso. Dios dejó ese muro para testimonio de lo que había antes ahí. Gloria al Señor Jesucristo. A través de estos dos mil años. Muchos milagros que fueron realizados en lugares que los evangelios describen. Fueron negados por los judíos. Tratando de demostrar que era mentira. Por cuanto algunos lugares no se podían comprobar físicamente. Por decir no se encuentra tal edificio o tal lugar. Ha desaparecido. Así que no existió dicen. Y por tanto, aleluya, no existen esos milagros. Pero a través del tiempo. Descubrimientos que se han ido llevando de tiempo en tiempo. Han ido confirmando que todo lo que dice el Nuevo Testamento. Acerca de Jesús. Es verdad. Gloria al Señor Jesucristo. Y como lo hemos dicho en más de una ocasión. Que personas que han invertido su dinero. Para desacreditar la Biblia. Para comprobar que el arca que Noé construyó. Es una historia para niños que nunca existió. Se dieron a la tarea. Aleluya. De demostrar que no existió. Pero le salió el tiro mal. Porque descubrieron que si era verdad. Y ellos mismos dijeron. El arca fue real. Aquí está. Han encontrado muchas pruebas. Gloria al Señor. Y así mismo. Gloria al Señor. Hay muchas cosas que han sido comprobadas. Por personas que quieren desacreditar la palabra de Dios. Un ejemplo de esto hermano. El famoso estanque de Siloé. Usted y yo lo creemos porque lo creemos por fe. No necesitamos verlo. Gloria al Señor. Pero este lo menciona en varios de los milagros realizados por el Señor. Y hasta el año 2004 no había sido encontrado el lugar físico. Aleluya. Por tanto los judíos como los detractores de la Biblia afirmaban que este lugar nunca existió. Muéstrame pruebas decían. No existe. Nunca ha existido. Y por lo tanto los milagros que menciona la Biblia que sucedieron ahí. Son historias inventadas por el cristianismo. Y se sentían justificados por casi dos mil años. Pero en el año 2004. Alrededor de un poco más de dos mil años después que se escribió el Nuevo Testamento. Dicho estanque fue descubierto. Trabajadores que reparaban unas tuberías. Descubrieron algo que parecía unos escalones sepultados. Y entonces llamaron a los arqueólogos. Excavaron y encontraron más escalones. Hasta que llegaron al estanque del Siloé. Y ahí estaba el estanque diciendo. Soy real. Gloria al Señor. Y tuvieron que rascarse la cabeza y decir. Bueno creo que nos equivocamos. Por lo general siempre el que se mete con Dios. Se equivoca. Gloria al Señor. Porque la palabra de Dios es veraz. Aleluya. Es verdadera. No miente. Aleluya. Nosotros no creemos que una parte de la Biblia es verdad. Hay gente allá en el mundo que dice. No, no. Dice. Hay una profecía de Mostradamus. Dijo. Creo que hasta en la Biblia está. Creo que hasta la Biblia la menciona. Le digo. No. Está en la palabra de Dios. Y Mostradamus la agarró de ahí para hablar un poco. Todo está aquí en la Biblia. Primero está aquí. Gloria al Señor. Es fácil. Hablar. Cuando ya traemos el periódico en la mano. Decir que va a suceder. Cuando ya sabemos que sucedió aquí. Pero el Señor habló todo esto por sus profetas. Cuando nada había sucedido. Gloria al Señor. Es fácil ahora que salgan un montón de profetas. Y que agarren cosas de aquí. Que digan que van a suceder. Lo que ya está escrito aquí. Gloria al Señor Jesucristo. Ahí estaba el estanque de Siloé. Diciendo. ¿Cómo que no existo? Soy real. Gloria al Señor. Por eso. Y así hermano. Tantas cosas se han escrito. Antes decían la Biblia. Incluso el Antiguo Testamento. No es verdad. Hermano. Pero años no muy lejanos. En el siglo pasado. A mediados del siglo pasado. Encontraron los rollos. Aleluya. Tremendo. Lo que describen. Toda la historia de los judíos. Gloria al Señor. Hay tantas cosas que decían. No fue verdad. Y que se han ido encontrando. Y han ido diciendo. Que la Biblia es verdad. Aunque la iglesia no necesita. Ninguna prueba. La palabra de Dios. Nos es suficiente. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. El mundo quiere ver. Para poder creer. Aleluya. Pero con Dios. Primero hay que creer. Para poder ver. El que no cree. Jamás podrá ver. El Señor dijo. Bienaventurados. Los que no vieron. Y creyeron. Gloria al Señor. Denle ese aplauso. Señor Jesucristo. Aleluya. No importa. Que los incrédulos. Nieguen. Que Jesucristo resucitó. Nosotros somos testigos. Que Él resucitó. Gloria al Señor. La mejor prueba hermano. Es cuando un hombre. Se acerca a Dios. Puede ser lo más pecador. Pero viene a Dios. Nace de nuevo. Del agua y del Espíritu. Es bautizado. El nombre de Jesús. Es lleno con el Espíritu Santo. Y hermano. Aquel hombre. Que se emborrachaba. Que robaba. Que violaba. Que abusaba. Que era malvado. Gloria a Dios. De pronto. Los vecinos. Lo ven llegar. Cambiadito. Y cambiado de ropa. Y cambiado de actitud. Y con la Biblia en la mano. Y la gente. Tiene que decir. Oye. Ese era el. 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 Aleluya es que encontró a drogadictos Anónimos no es que Fue a la iglesia y se encontró Con Jesucristo resucitado Y ahora él también Ha resucitado a una nueva vida Gloria al Señor Aleluya Es la mejor prueba Que tenemos Aleluya Nadie me tiene que comprobar Mostrar todo en la Biblia De manera física para saber Que es verdad Aleluya Porque mi vida cambió Cuando yo conocí a Jesús Era un borracho Con sentudinario Por ahí va no Lengua la traba Fumaba como Como escape de esos De los trenes Todos los días Maldiciento peleonero Por aquí y por allá Aleluya Y quise cambiarme Compré los chicles Para dejar de fumar Y más fumé Quise dejar de tomar Y más tomé Fui a buscar una bruja De esas que leen la mano Que ayudaba Que prometía Que hacía dejar los vicios Y fue No la encontré ese día Llevaba ya mis 20 pesos Que cobraba Y 20 dólares Que cobraba Estaba hablando En 86 85 Y no la encontré Gracias a Dios Que no la encontré Aleluya Pero un día Pero un día Llegué a la iglesia Señor me atrajo A la iglesia Aleluya Yo había salido De la católica Viendo imágenes Viendo imágenes ahí Inertes Inmóviles Que no hacía nada Que nunca sentí nada Hermano Toda mi niñez La pasé rezando Rosarios y misas Gloria al Señor Y nada había sucedido Pero en un solo culto Que vine a la escuela dominical A la iglesia del Señor Mi vida cambió Aleluya Mis pecados Fueron borrados Vine al altar Entregué mi vida a Él Y mi vida cambió De la noche a la mañana Aleluya Demostrándome Que Jesús había resucitado Porque dijo Pablo Si Él no resucitó En vano Estamos aquí Gloria al Señor La mejor prueba De que Él resucitó Somos tú y yo Gloria al Señor El mundo quiere ver Para creer Pero hay que creer Para poder ver Aleluya Cada persona transformada Es un testigo De la resurrección De Jesucristo Cada persona llena Con el Espíritu Santo Es un testigo De que Jesús vive Gloria al Señor Por eso Él les dijo A los discípulos Váyanse a Jerusalén Aleluya Y no se vayan de allí Hasta que sean llenos Con el Espíritu Santo Dijo Ustedes me van a ser testigos Aleluya Cuando usted Si usted no recibe El Espíritu Santo Usted no puede De que puede ser testigo Si usted no ha cambiado Su vida De que puede ser testigo Que le puede decir A la gente Pero si su vida ha cambiado Si ha recibido El Espíritu Santo Y usted es otro Usted le puede decir Jesucristo vive Aleluya Jesucristo ha cambiado Mi vida Que no darían hermanos Las personas Por alargar su vida Por volver a ser jóvenes Otra vez Buscando Todo tipo de cremitas De aceite Para ponernos Para que Para vernos Un poquito mejor Pero no existe Pero no existe Nada en este mundo Que le garantice A la humanidad Un día más de vida Ni siquiera Un minuto más Después de que usted Expira Después de que usted Muere Ni aún el más caro Seguro de vida Puede garantizarnos La vida Eso es una falacia Es una mentira De que un seguro De vida Ningún seguro Te garantiza La vida Gloria al Señor Aleluya Te garantizo Unos pesos Para tu viudo O tu viudo Pero nada más El ser humano Siempre se ha dado La tarea En descubrir Cómo vivir Para siempre Por lo menos Alargar un poco Más sus días Sobre la tierra Y hoy más que nunca Vivimos en un tiempo En una era Donde la ciencia Está logrando Cosas sorprendentes Como la inteligencia Artificial Ahora puesta En robots Que pueden interactuar Con las personas A la perfección Le preguntas Lo que quieran Y ellos te contestan Además saben Más que tú y yo Pero algo Que tienen en común Todos los robots Es que han dicho Que un día Van a destruir A la humanidad Eso está escrito Un día La tecnología Es más El hombre este Que estaba en silla De ruedas Que murió Hawkins Él dijo Creo que fue No estoy seguro Que él tenía miedo Porque venía el día Cuando la ciencia La tecnología Iba a sobrepasar A la humanidad Y el diablo Está esperando eso La ciencia Ha avanzado Tanto Que afirman Estar tan cerca De poder Dar vida A cuerpos humanos Que clínicamente Han sido Declarados muertos En el estado De Arizona Hay 181 Cuerpos Congelados Esperando Ser resucitados Cada uno De ellos Pagó Alrededor De dos mil Doscientos mil Euros Para su mantenimiento Para que la ciencia Los resucite En un futuro Cercano Un futuro Próximo Y hay una lista De más de mil Personas Que ya pagaron Y solo están Esperando morir Para ser congelados También Después le doy La información Para que usted Quiere también Si alguien No piensa irse Con Jesús Pues búsquenle Por otro lado Porque nosotros Ya tenemos La tenemos ya El propósito De ellos Es hacerlos Volver De la muerte Cuando la tecnología Del futuro Los permita Revivir Esos cuerpos Muertos Dicen ellos Pueden parecerle A la gente Una idea Fantasiosa Ciencia ficción Pero la ciencia Considera Que estamos Tan cerca De lograrlo De volver A la vida Esos cuerpos Muertos Y la verdad Hermano Es que No dudamos Que pudieran Lograrlo Pero en todo Caso No serían Seres humanos Sino Demonios En cuerpos Humanos Porque el alma Y el espíritu Los da Dios Nadie más Puede darlo Y cualquier Otra vida Que venga De cualquier Otro lado Tiene que venir De Satanás Pero es una vida Para mal Para destrucción Aleluya El único Que puede dar Vida Es Jesucristo Y vida eterna Solo hay que Creer en Él Y obedecer Su palabra Él dijo Las palabras Que yo He hablado Son espíritu Y son vida Él es la palabra Viviente Quien declaró Yo soy La resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Que promesa Más gloriosa Nos tenemos Nosotros Los cristianos Los que creemos En Él ¿Cree usted En esto? Aleluya Créalo hermano Aleluya Todos los días Yo me imagino Aleluya Que estoy en el cielo Yo me imagino Cómo será Cuando estemos allá Gloria al Señor Ciertamente estamos lejos De poder tener la capacidad De imaginarnos todo Pero aunque sea Aleluya A medio lejano Podemos tener la idea Porque cuando la palabra De Dios Nos deja saber Nos da una idea De lo que vamos a A vivir allá en el cielo Gloria al Señor Jesús no tiene 181 personas Esperándole para ser Resucitado Pero Él tiene una multitud De toda lengua De toda nación Esperándole Diciéndole Sí Ven Señor Jesús Tiene una multitud Que le aman Y esperan su venida Habrá aquí alguien Que ama Y espera su venida Gloria al Señor Aleluya Dele ese aplauso Al Señor Aleluya Viene el día glorioso Hermano Cuando el Señor Aparecerá en las nubes Y los muertos En Cristo Resucitarán Con un cuerpo Incorruptible Inmortal Y viviremos Eternamente Con Él Gloria al Señor Jesucristo Hermano Los gobiernos Están preparados Saben que algo Grande Va Está por venir A este mundo Gloria al Señor Los extraterrestres Están esperando Engañando A la gente Hace Cuando yo Recién convertido Oí una noticia Que decían Que los extraterrestres Los que creen En los extraterrestres Tenían una base En Puerto Rico Otra en Noruega Era la principal Y que iban A construir Una especie De aeropuerto Para las naves Gigante Gigante Ya tenían 20 mil seguidores Y que esperaban Para el 2025 Venir A levantar A todos Los que le esperaran Al diablo Y sus secuaces Digo a los extraterrestres Que no son otra cosa Que los demonios Expulsados Del cielo Engañando A la gente Engañando A los sabios Aleluya A los inteligentes De este mundo Los tienen Entretenidos Que son extraterrestres Seres de otro mundo No, lean la Biblia Aquí los describe La Biblia Los describe aquí Y el diablo Sabe que estamos En los últimos tiempos Y ellos quieren Engañar Si es posible A los escogidos Aleluya Hermano Eso está creciendo Grande Hay gente Creyendo En los extraterrestres Hoy la gente Habla con los extraterrestres Personas Teniendo contacto Con extraterrestres Con demonios Pero la iglesia Estamos teniendo Contacto Con extraterrestres Celestiales Con el Señor Jesucristo Y sus ángeles Gloria al Señor Jesucristo Todo el que quiera Ser parte De esta gloriosa Resurrección Tendrá que nacer De nuevo Del agua Y del espíritu No hay otra manera El Señor Dijo El que quiera Entrar Al reino De los cielos Tendrá que nacer De nuevo Del agua Y del espíritu Pero el diablo Se ha inventado Otra fórmula Parecida Más fácil Para atraer A la gente Le dice Simplemente Cree en el Señor Y vas a ser salvo Acepta al Señor Levanta tu mano Y acepta al Señor Y serás salvo Eso no es bíblico No lo encuentran En toda la Biblia Eso surgió En los años 60 70 En el auge De los grandes Predicadores Aquí en Estados Unidos En la competencia De haber Quien convertía Más Aleluya Tendrá que ser Sepultado En las aguas Del bautismo A semejanza De la muerte Y sepultura Del Señor Jesucristo Hermanos Si usted no Ha nacido De nuevo Del agua Del espíritu Se lo tengo Que decir Si usted No ha nacido De nuevo Del agua Del espíritu Y se muere O Jesucristo Viene por su iglesia Usted se queda Y si usted Me pregunta Le doy Biblia Yo aquí No decimos El pastor Dice La organización Cree así No aquí Aquí decimos Así dice La palabra De Dios Así dice El Señor Aleluya El que no Nazca de nuevo Del agua Y del espíritu No puede Entrar en el Reino de Dios Pero ahora También el mundo Cristiano Secular Se ha inventado Una parecida Dicen que Es limonada Natural Pero no es Ellos dicen Tienes que Nacer de nuevo Y tal parece Que la gente Que ignora La palabra De Dios Dice Ah También predican El nuevo Nacimiento Pero el que Sabe Le pone Cuidado A ver Cómo Vas a Nacer De nuevo Y dicen Acepta Al Señor Hace Esta oración Y si Hace La oración De corazón Nacido De nuevo Eso No Es Nacer Nacer De nuevo Del agua Y del espíritu Bautismo En agua En el nombre Jesucristo Y bautismo Del espíritu Santo Aleluya Y si usted No ha nacido O no nace Del nuevo Del agua Del espíritu Para cuando La trompeta Suene O para cuando El Señor Le llame Usted No irá Al cielo Se lo decimos Con toda Autoridad La autoridad Que nos da La palabra Del Señor Es más Es nuestro Deber Decirlo Gloria A Dios El Señor Jesús Murió En la cruz Para pagar Por nuestros Pecados Para pagar La deuda Que nos Condenaba Él fue El sacrificio Perfecto Los sacrificios De animales Solamente Empujaban Los pecados Hacia otro Año Pero Él Fue el sacrificio Definitivo Sus últimas Palabras Sellaron Nuestra redención Cuando el Señor Declaró Consumado Es Aleluya Hecho está Tetelestai En los tiempos Bíblicos Cuando una persona Tenía una deuda Se escribía Un acta Que describía Su deuda Lo que debía Y cuando esa deuda Era pagada El juez Escribía Al final Del acta La palabra Tetelestai Que significa La deuda Ha sido pagada O cancelada Significa No debes Nada Gloria al Señor Jesucristo Aleluya Y eso fue lo que hizo Jesucristo Pagó nuestra deuda Usted no le debe Nada al diablo Usted no le debe Nada a nadie Él ha pagado Por usted Usted es libre Para decidir A quien servir Aleluya Gloria al Señor Aleluya Y ya que la deuda Del pecado Que el hombre Tenía Para con Dios Era de carácter Legal Cada vez Que el sumo sacerdote Entraba en el lugar Santísimo Para ofrecer La sangre Del sacrificio Por los pecados Del pueblo Y por sí mismo Si el sacrificio Era aceptado Gloria al Señor Estas eran Las mismas Palabras Que el sacerdote Pronunciaba El sumo sacerdote Pronunciaba Tetelestai Hecho está El sacrificio Ha sido Aceptado Gloria al Señor Jesucristo Y aunque La deuda No podía ser Pagada Por cuanto La sangre De animales No tenía O carecía De poder Para limpiar Los pecados Del pueblo Pero la paciencia De Dios Permitía Que los pecados Del pueblo Fueran cubiertos Aleluya Hasta el nuevo año Aleluya Un año más Entre tanto Que la sangre De Jesús El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Vendría A tomar El lugar De los animales Gloria al Señor Y derramar Su sangre Preciosa Por nosotros Gloria al Señor Cuantos dan Gracias a Dios Por esa sangre Que el derramó Por nosotros Gloria al Señor Una sola gota Hubiera bastado Para redimir A toda la humanidad Pero el derramó Toda su sangre Gloria al Señor Para demostrarnos Que el odio Todo por nosotros Gloria al Señor Si usted le pregunta Al Señor Cuanto le ama Él siempre lo ve Usted lo verá Siempre con sus brazos Abiertos en la cruz Diciendo Al máximo Gloria al Señor Por eso Satanás Quería dañar El sacrificio De Jesús Para que no fuera Perfecto Quería echarle A perder el sacrificio No está hermano Fer por acá ¿Qué pasó hermano Fer? Se me fue En el momento En el momento Más crítico Mientras el Señor Estaba en agonía En aquella cruz Satanás Azuzó A los líderes Religiosos Para que lo provocaran Y así Él desistiera O para que usara Su poder divino Su poder como Dios Para librarse De la cruz Y así manchar Su sacrificio No es Nada más Los hombres Los sacerdotes Quienes estaban ahí No Era el diablo A través de ello Gloria al Señor Y ahí estaban Los sacerdotes Diciendo A otro salvó A sí mismo No se puede salvar Sálvese a sí mismo Si eres el hijo De Dios Desciende de la cruz Y creeremos En ti Pero todo era mentira Ellos no creerían Jamás Por más pruebas Que les dieran Hermano El que va a creer No necesita Tantas pruebas Aleluya Usted le abre La Biblia Y ellos lo creen Aleluya Pero Satanás Quería que el Señor Usara Su poder divino Para que el sacrificio No fuera aceptado Así como también Lo intentó Cuando lo probó En la triple Provocación En la triple Tentación Cuando le dijo Mira Si eres Dios A ver Demuéstrame Que eres Dios Jesús no le tiene Que demostrar Al diablo Nada Aleluya Él es Dios Por sobre todas las cosas Pero le dijo Si eres Dios Haz que estas piedras Se conviertan En pan Y el Señor Le cayó la boca Con la palabra Gloria al Señor Después le dijo Si eres Dios Aviéntate Del pináculo Del templo Que al fin Que van a venir Los ángeles Y te van a cargar Para que tus pies No te ofiesen piedra Escrito está ¿Acaso no? Y dijo el Señor También está escrito Que dejes de estar Molestando al Señor También está escrito Que solamente A él lo debe de adorar Que no tentarás Al Señor Tu Dios El diablo Siempre quiso Que Jesús Fallara Por eso en la cruz Le puso Todo el peso De la ley Puso todo el infierno Puso a los líderes Religiosos Contra él Esperando que Jesús Echara a perder Que Jesús En un rato De enojo Se sacudiera Como Sansón Y se bajara De la cruz Demostrando Que él era Dios El diablo Hubiera soltado La carga Te vencí Tu sacrificio Ha sido echado A perder La humanidad Está bajo Mi poder Gloria a Dios Pero el Señor Se quedó En la cruz Por amor a ti Y por amor a mí Gloria al Señor Mire La Biblia dice De tal manera Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Hermano Nos amó tanto Que si Solamente hubiera sido El hermano Jeremías Que necesitaba Él todavía Hubiera ido A la cruz Porque para él Una sola alma Vale más que todo Este mundo Gloria al Señor Así que cuando piense usted Que usted no tiene valor Usted tiene demasiado valor Para el Señor Aleluya Cuando llegó la hora De su muerte Hermano Satanás quería echarle A perder el sacrificio Para que la humanidad Quedara Bajo su poder Para siempre Sin esperanza Lo único Que nos daba esperanza Era el sacrificio De Jesús Cuando llegó su muerte El Señor exclamó Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Desamparado? Elí Elí Lama Sabactani Hermanos Si la divinidad No hubiera dejado A la humanidad Por un momento Solo Jesús nunca hubiera muerto Jesús nunca hubiera muerto Porque como Dios No puede morir Amén Pero en su humanidad Había de morir Para que nosotros Pudiéramos recibir La herencia Las promesas escritas En su testamento Aleluya Él tenía que morir Para que la gracia Viniera Aleluya Para cumplir la ley Y el testamento Se cerraba Y nosotros Éramos herederos De la gracia Ahora Lo que Dios Le prometió Abraham Allá Años Atrás Que le dijo En ti serán benditas Todas las familias De la tierra A través de su fe Nosotros somos La descendencia De Abraham A través de la fe Gloria al Señor Pero para recibir Esta herencia Esta promesa De vida eterna La gracia Necesitaba Morir El testador Porque mientras El testador No muera El hijo No puede recibir La herencia Cuanto dan gloria A Dios Aleluya Porque el testamento Con la muerte Se confirma Pues no es válido Entre tanto Que el testador Vive Dice Hebreos Capítulo 9 Gloria al Señor Jesucristo La oscuridad Hermano Había cubierto La tierra La luz Del mundo El sol De justicia Estaba En tiniebla Gloria al Señor Alguien dijo Es que el sol Se negó A mirar Aleluya El sufrimiento Del Señor Jesucristo Aleluya Y en medio De aquella oscuridad Hermano Fue entonces Que la voz Del Señor Resonó Por los aires Consumado Es Tetelestai Está hecho Hecho está Gloria al Señor El sacrificio Ha sido aceptado El pago Por la redención Del mundo Ha sido aceptado Aleluya Pero más hermano Que resonar En los aires Resonó En el mismo cielo En el lugar Santísimo Cuando él entró Dice Hebreos Con su propia sangre Aleluya Por nuestros pecados Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor El sacerdote El sacerdote Entraba Al lugar Santísimo Cada año Pero no Tenía que continuar Porque no tenía Ni él Ni los sangres De animales El poder Aleluya Para abrir El camino Hacia A la presencia De Dios Aleluya Gloria al Señor Pero cuando El Señor Jesucristo Exclamó Hecho está Aleluya Consumado Es Algo sucedió Cuando él entró En el lugar Santísimo En el cielo Hermano En el templo De Jerusalén Aleluya Ya en el lugar Santísimo El velo del templo Se rasgó En dos De arriba Abajo Aleluya El sacerdote Que estaba ministrando Posiblemente Se espantó Pensando Voy a morir Esto nos estaba Enseñando Que ahora El camino Al lugar Santísimo Estaba abierto Nos dice También el libro De Hebreos Que el Espíritu Santo Cada vez Que el sacerdote Entraba Y salía Protegido Por el velo El Espíritu Santo Daba a entender Que el camino Hacia el lugar Santísimo Hacia la presencia De Dios Todavía No era conocido Para el hombre No estaba A disposición Del hombre Gloria al Señor Por eso Tenía que hacerlo Él Después de Tantas ceremonias Y santificarse Una vez Al año Por el pueblo Gloria al Señor Pero esta vez El sumo sacerdote Sacerdote Jesucristo Que no es conforme Al orden de Aarón Sino conforme Al orden De Melquisedec Aleluya Este sacerdote Celestial Entró al lugar Santísimo Y no con sangre De animales Pero con su propia Sangre Y la roció Sobre el propiciatorio Aleluya Aleluya La gloria De Dios Descendió Y el velo Del templo Se rasgó Y dejando abierto El lugar Santísimo Demostrándonos Que ahora Tú y yo Tenemos acceso Libre A la presencia De Dios Por eso es que Hoy usted Puede llegar Tal vez Con problemas Con situaciones Y usted No va a encontrar Un sacerdote Aquí en un Confesionario Aleluya Pero usted Va a encontrar El camino Libre Hasta el lugar Santísimo Hasta la presencia Del Señor Y puede entrar Y postrarse Delante de Él Con toda Confianza Por eso Entramos Confiadamente Hasta el trono De la gracia Aleluya Tenemos que valorar Lo que Dios Nos ha dado El Señor Nos abrió Un camino Nuevo Hacia el lugar Santísimo Hacia la presencia Del Señor Ahora podemos Acercarnos Con confianza Hoy no tenemos Que traer Un animal Como decía Nuestro hermano Realpe ayer Hoy nosotros Somos el sacrificio Aleluya Hoy no tenemos Que traer Un borreguito Una cabra Aleluya Una paloma Pecó usted Usted viene Como sacrificio Vivo Y se postra En el altar Y se ofrece Delante del Señor Y el Señor Le deja sentir Su presencia Así como descendía En el propiciatorio Así el Espíritu Santo Y desciende Sobre la persona Y usted Los ve sintiendo La presencia Del Señor Diciendo El Señor Acepto Tu sacrificio Aleluya No hay mejor Sacrificio Que nosotros Mismos Gloria al Señor Satanás No pudo lograr Impedir Que el sacrificio De Jesús Fuera aceptado Por más que hizo No lo pudo manchar Por más que Lo amenazó Intentó Ofenderlo No lo pudo lograr Así que ahora Se jugaría Su última carta Dijo el diablo Si no la hago Con esta No sé Qué va a pasar No tengo más Así que hizo Uso De todas Sus amistades Que tenía Todos sus súbditos Esperaba Que sus cómplices La muerte Y el sepulcro Le ayudaran A detener Al Señor En la tumba Así que fue Y los ajustició Le dio órdenes Estrictas A la muerte Tú me lo detienes Ahí No me le vas A dar vida La muerte dijo No te preocupes Aquí tengo A Sansón A Hércules A Buda A Confucio Aquí en otro Aquí tengo a Chávez A Fidel Castro Los tengo aquí Y no se me han podido ir Aquí los tengo Y el sepulcro dijo No te preocupes Aquí nadie Se me escapa Se me escapó Un día por ahí Un tal Lázaro Y una tal Talita Pero nada Me descuide Pero no te preocupes La muerte Tenía órdenes Estrictas De parte de Satanás De mantenerlo Bien muerto Y el sepulcro Tenía orden De aprisionarlo Y no dejarlo salir Y es que hermano Dice la Biblia Que a causa del pecado El sepulcro Y la muerte Tomaron poder Sobre la humanidad Todas las fuerzas Del infierno Estaban haciendo Presión Contra el Señor Todo el infierno Con sus dedos Cruzados Esperando Que Jesús No se levantara De la tumba Mirando el reloj Con ansia Los segundos Pasaban lentamente Esperando Que se cumplieran Los tres días Que había dicho Dijo Ya va un día Nos quedan dos Van dos días Nos queda un día Pasaron doce horas Dijo Nomás nos quedan doce Y fue contando El tiempo Le parece broma Pero estoy seguro Que estaba más Era más que eso Todo el infierno Callados Mirando el reloj Reservando Toda su fuerza Para celebrar Cuando fuera El tiempo cumplido Si es que Jesús No resucitaba Si es que Jesús No se levantaba De la tumba Satanás Iba a celebrar La banda Ya estaba lista La bebida Está todo Todo está La música Todo está listo Pero no podemos Celebrar Hasta que se cumpla El tiempo Y hermano Usted y yo Estábamos pendiendo De un hilo Usted y yo Estábamos A merced Esperando El Señor Pagara Ese sacrificio Que Él resucitara Al tercer día Dice mi Biblia Que al tercer día Cuando llegó El primer día De la semana La tierra Comenzó A temblar El sepulcro Se sorprendió ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Hubo un terremoto El poder de Dios Sacudió la tierra La muerte Gritó al sepulcro Oye El que estaba muerto Creo que está vivo Y el sepulcro Le contestó Se me escapa No lo puedo Detener Y aunque la muerte Y el sepulcro Hicieron todo Usaron todo Su poder No lo pudieron Detener Aleluya Gloria al Señor La muerte Dijo al sepulcro Este no es como Todos los que Hay inquilinos Que he tenido aquí Este es diferente Este tiene poder Este se sacude Y este se suelta Solo Gloria al Señor Este está vivo Aleluya Se dio cuenta Que allí estaba El que había Resucitado A Lázaro El que había Resucitado A Talita Gloria al Señor Y hermano Viene el día Cuando los muertos En Cristo Resucitarán Primero Aleluya En un abrir Y cerrar De ojos Aleluya Cuando el Señor Toque la última Trompeta El Señor Descenderá Del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Aleluya No lo pudieron Detener Aleluya Mira que tengo En mi poder A los más grandes Pero este No lo puedo Detener Gloria al Señor En su mensaje A la multitud Del día De Pentecostés El apóstol Pedro Le dice Que Jesús Fue resucitado Por el poder De Dios Liberándole De los dolores De la muerte Por cuanto Era imposible Que le pudiera Que fuese Retenido Por ella Aleluya Gloria al Señor Jesús Jesús se levantó De la tumba Ni la muerte Ni el sepulcro Le pudieron detener El ángel Dijo a las mujeres Porque buscáis Entre los muertos Al que vive Aleluya Él no está aquí Ha resucitado Gloria al Señor Esa fue La primera noticia Esa son La buena nueva Del Evangelio Que Jesús No está muerto Él está vivo Y tiene vida eterna Para ti Gloria al Señor Aleluya Dele ese aplauso Al Señor Jesucristo Aleluya Cuando nosotros Salimos afuera Evangelizar Aleluya Si usted no sabe Más solamente Dígale Jesús vive Aleluya Y tiene vida eterna Para ti Gloria al Señor Aleluya Porque buscas Entre los muertos Al que vive No está aquí Él ha resucitado Por eso dice Mi Biblia Que el Señor Le dirá Donde está Muerte Tu aguijón Donde Donde O sepulcro Tu victoria Ya que el aguijón De la muerte Es el pecado Y el poder Del pecado La ley Más gracias Sean dadas A Dios Que nos da La victoria Por medio De nuestro Señor Jesucristo Aleluya Ni la muerte Le pudo detener Ni el sepulcro Gloria al Señor Y hoy estamos aquí Celebrando Que el Señor Resucitó De entre los muertos Que no se quedó Ahí En la tumba Hoy usted puede ir A la tumba De Confucio Y sus huesos Están ahí De Buda Y los huesos Están ahí Pero si usted Busca en la tumba De Jesús Recibirá la misma Respuesta No está aquí Ha resucitado Gloria al Señor Jesucristo Aleluya Y sabe que Lo maravilloso Dice en el libro De Los últimos versos Que leímos en Lucas Dice que aunque Las palabras De las mujeres Les parecían A los discípulos Les parecían Locura Y no las podían Creer Sin embargo Hubo algo Un detalle Que a Pedro Que Pedro Lo creyó Y corrió Con todas Sus fuerzas Al sepulcro Sabe Si había Alguien Que necesitaba Saber algo Del Señor Era Pedro Había pasado Tres días Amargos Preguntándose Si tan solo Tuviera la oportunidad De ver al Señor Me tiraría De rodillas Pidiéndole perdón Porque lo negué Pero al Señor No se le pasa Ningún detalle Tal vez usted Viene con algún problema Tal vez viene Con alguna situación Que a usted Le parece imposible Pero decidió Venir Y eso El Señor Lo sabe Y Dios Ya tiene Ese toque Preparado Para usted Dios Ya tiene Esa palabra Preparada Para usted Aunque usted Ni se la imagina Pedro Tenía fe Quería ver A Jesús Pero él Pensó Que Jesús Si ya se había Olvidado De él Jesús Está muerto Pero al Señor No se le pasa Ningún detalle En el libro De Marcos Capítulo 16 Por ahí Versos 6 7 En adelante Dice que el ángel Le dijo a las mujeres Vayan Y díganle A mis discípulos Que nos veremos En Galilea Y cuando las mujeres Iban a dar la vuelta Ah espérenme Y díganle A Pedro Personalmente Estas palabras Cambiaron Todo Estas palabras Quitaron el peso De sobre Pedro Porque Pedro Estaba en agonía Deseando ver Al Señor Y cuando Pedro Oyó estas palabras Ah Pedro También me dijo Que te dijera A ti Personalmente Pedro Corrió Como loco Al sepulcro Dice mi Biblia Y miró Los lienzos La vio vacía Y se fue Aleluya Glorificando a Dios Maravillándose De lo que había Visto Gloria al Señor Hermano Tú y yo Si él no hubiera Resucitado No habría Aleluya No había por qué Estar alegre Porque nos espera La muerte La condenación Pero hermano Él preparó Una salvación Tan grande Para ti No solamente Para todos Él te conoce Por tu nombre Él conoce Tus detalles De tu vida Él conoce Tu situación Tus problemas Y él preparó Una palabra Para tu vida Él murió Por la humanidad Ah Y por Jeremías Por Eddie Por Kimberly Ponle ahí tu nombre Porque él te manda Un mensaje Personalizado En esta mañana Él murió Por ti Tú no estás En medio De la multitud Ahí perdido Ante la vista Del Señor No Él te tiene Entre ojo y ojo Él te tiene En las palmas De sus manos Eres especial Para Él Gloria al Señor Judas también Pecó Y Judas también Se arrepintió Y lloró Pero su Arrepentimiento Fue para muerte Se fue al Home Depot A Lowe's Y compró una soga Y se fue Al árbol más alto Y allí Se colgó Pero el arrepentimiento De Pedro Fue para vida Hermano La diferencia Entre estos dos hombres No fue la magnitud De su pecado Si no fue El tipo de relación Que cada uno Tenía con Dios Judas nunca Anduvo tres años Y medio Igual que Pedro Pero nunca Conoció el corazón De Jesús No es suficiente Con estar aquí En la iglesia Y venir a los cultos Y que tu mamá Tu esposa Tu esposo Alabia a Dios Y tú nada más viendo Tú tienes que conocer A Jesús también Tú tienes que tocarle Gloria al Señor Tú tienes que experimentar Su presencia Dios es el Dios familiar Pero también es el Dios personal Gloria al Señor Judas no conoció El corazón de Dios Del Señor Jesucristo En cambio Pedro Conoció el corazón De Jesús Él sabía De que le gustaban Los taquitos Él ya sabía Cómo hacerle Las pupusas Él sabía Cómo ir al Starbucks Y pedir un café Con cuantas le gusta Con cuanta leche Con cuanta crema Él conocía A detalle Y cuando se encontraron Ambos en problemas La relación De Judas No le alcanzó Para esperar En el Señor Él pensó No creo que me perdone Y es que Al que mucho ama Mucho se le perdona Y al que poco ama Poco se le perdona En cambio Pedro Dijo no, no, no Yo conozco al Señor Él está muerto Yo lo vi Lo he llorado Pero yo no sé Algo me dice Que debo esperar en Él Que hay esperanza en Él Tal vez le venían Algunas palabras De recuerdo Gloria al Señor Pero estaban tan embotados Que no creían Que cuando las mujeres Fueron a buscarlos Y lo vieron resucitado No creían todavía Hasta que el ángel Les dijo Entonces recordaron Las palabras No importa Lo insignificante Que este mundo Te crea Usted haya hecho sentir Para Dios Eres bien importante Pero un día Tú y yo Vamos a necesitar La gracia de Dios Dios no lo quiera Un día Tú o yo Podemos fallar Y vamos a Necesitar Esperar en el Señor Y la diferencia No va a ser En lo grande De tu pecado Sino en la relación Que tienes tú Hoy con Él Mantén una relación Estrecha Ámalo con todo Tu corazón Y cuando falle No te preocupes El amor Cubrirá Todas las faltas Gloria al Señor ¿Dónde está O muerte Tu aguijón? ¿Dónde O sepulcro Tu victoria? Él resucitó De entre los muertos Y ahora Todos los que creen En Él Los que esperan En Él Serán resucitados Tenemos una promesa De resurrección Al final De esta era Y yo lo creo Con todo mi corazón Él viene No por todos Los que vienen A la iglesia Él viene Por aquellos Que le aman Y esperan Su venida Aquellos que tienen Una relación Con Él Dice Primera Corintios 15 51 He aquí Os digo Un misterio No todos Dormiremos Pero todos Seremos Transformados En un momento En un abrir Y cerrar de ojos A la final Trompeta Porque se tocará La trompeta Y los muertos Serán resucitados Incorruptibles Y nosotros Seremos transformados Porque es necesario Que esto corruptible Se vista de incorrupción Y esto mortal Se vista de inmortalidad Y cuando esto corruptible Se haya vestido De incorrupción Y esto mortal Se haya vestido De inmortalidad Entonces se cumplirá La palabra Que está escrita Sórbida Es la muerte En victoria ¿Dónde está Un muerte Tu aguijón Donde O sepulcro Tu victoria Aleluya Pero hermano Termino con esto No solamente El Señor Consiguió Para nosotros Vida eterna Cuando Él venga Pero aún en esta vida Nos consiguió La sanidad De nuestro cuerpo La sanidad De nuestra alma Dice Isaías 53 En la escritura Que dice La hermana Isolda ¿Quién ha creído Nuestro anuncio? ¿Y sobre quién Se ha manifestado El brazo de Jehová? ¿Subirá Cual renuevo Delante de Él Y como raíz De tierra seca? No hay parecer En Él Ni hermosura Le veremos Más inatractivo Para que le deseemos Despreciado Y desechado Entre los hombres Varón de dolores Experimentado En quebranto Y como que escondimos De Él El rostro Fue menospreciado Y no le estimamos Pero oiga lo que dice Ciertamente Llevó Él Nuestras enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Y nosotros Le tuvimos Por azotado Por herido De Dios Y abatido Más Él herido Fue por nuestras Rebeliones Molido Por nuestros Pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre Él Y por su llaga Hemos sido Sanados Gloria al Señor Él compró Vida eterna Para ti Para mí Y Él compró También Sanidad 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 para tu Espíritu Aleluya Tal vez Tus heridas No son físicas Pero hay personas Que tienen El alma Herida El espíritu Herido Hay cosas En su mente En su pasado Que le atormentan El Señor Ya pagó Por todo eso Aleluya Y aquí hay un altar Donde la presencia De Dios Está aquí Esperando Alguien Que cree En Él Solo tienes Que creer Solo tienes Que creer Déjeme Decirle Que Había una hermana Que sus tres hijos Eran epilépticos Y antes De venir Al Señor Ella sufría Mucho Con ellos Y cuando Ellos Decidieron Ser bautizados Ella le dijo Señor Si tú No solamente Pagaste Por nuestra Salvación Por nuestros Pecados Para darnos Salvación Pero también Pagaste Por nuestras Enfermedades Ahí lo dice La Biblia Entonces yo Te pido Señor Que si tienes El poder Para perdonar Los pecados A través Del bautismo Cuando tu nombre Es invocado Sobre todo Nombre Te pido También Que te lleves Esas enfermedades De las cuales Tú ya pagaste Hermanos Sus tres hijos Fueron bautizados Nunca más Hasta el día De hoy Les dio Un ataque A ninguno De los tres Demostrando Que El Señor No solamente Te pagó Por nuestra Salvación Pero también Por nuestras Enfermedades Tienes fe Crees En Él Tal vez Has tratado Muchas veces Y nada Ha sucedido No pierda La fe Aleluya El Señor Te dice Ten ánimo Ten ánimo Y ven a Él Pero acércate Con confianza Yo voy a abrir Este altar Para que usted Venga Mientras Hago una oración Padre Celestial Te damos Las gracias Señor Jesucristo Por tu Maravilloso Don Que tú nos Diste De salvación Señor Gracias Señor Jesucristo Es lo más Importante Sin embargo Señor Tu palabra Nos afirma Nos garantiza Que tú también Pagaste Por nuestras Enfermedades Señor Y aquí hay Madres Señor Pidiendo Por sus hijos Aquí hay hijos Pidiendo Por sus padres Aleluya Te pido Señor Que obres Aleluya Ese milagro En la vida De ellos Señor Que sanes A los que están Enfermos Del cuerpo Del alma Y del espíritu Señor Aleluya Venga Venga Este altar Le invitamos De todo corazón Hoy en la sangre De Jesús Está fluyendo Aún Aleluya La sangre De Jesús Tiene poder Jesús Eres tú Y creo Que Eres asombroso Dios Eres asombroso Dios Con lo que te he visto hacer Como no voy a creer Eres asombroso Dios Y nos andas por amor Tus milagros puedo ver Como no voy a creer Como no voy a creer Como no voy a creer Y con mis manos Yo no puedo revivir Pero en tu nombre Pero en tu nombre Eres asombroso Y tus anas por amor Y tus anas por amor Y tus anas por amor Tus milagros puedo ver Como no voy a creer Como no voy a creer Como no voy a creer Y yo lo he visto sanar Y al muerto resucitar No me digas que no puede No me digas que no puede Lo he visto restaurar el cuerpo Y dar renovación mental Si no me digas que no puede No me digas que no puede Y yo lo he visto sanar Y al muerto resucitar No me digas que no puede Porque yo sé que mi Dios puede Y lo he visto restaurar el cuerpo Y dar renovación mental Si no me digas que no puede Porque yo sé que mi Dios puede Y mis familias restaurar Y los pródigos volver No me digas que no puede Porque yo sé que mi Dios puede He visto almas liberadas Y cadenas vi romper No me digas que no puede Pues yo sé que mi Dios puede Que yo sé que mi Dios puede Y creo que eres asombroso Dios Eres asombroso Dios De lo que te he visto hacer Como no voy a creer Y en tus alas por el amor Tus milagros puedo ver Como no voy a creer Como no voy a creer Como no voy a creer Te he visto sanar Y la muerte resucitar No me digas que no puede Porque yo sé que mi Dios puede Te he visto restaurar el cuerpo Y dar renovación mental No me digas que no puede Porque yo sé que mi Dios puede Y mis familias restaurarás Y los pródigos volver No me digas que no puede No me digas que no puede Porque yo sé que mi Dios puede Y creo que eres asombroso Dios No hay nada imposible Eres asombroso Dios Tú eres amor de lo que te he visto hacer Como no voy a creer Y en tus alas por el amor Y en tus alas por el amor Con los milagros puedo ver Y como no voy a creer Como no voy a creer Solo porque no me digas que no puedo Y en tus alas por el amor Y en tus alas por el amor Como no voy a creer Como no voy a creer Y me diste el nombre, yo soy tu niña La niña de tus ojos, porque me amaste a mí Y me diste el nombre, yo soy tu niña La niña de tus ojos, porque me amaste a mí 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 Me amaste a mí Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Amar Si te amo, te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más Me diste en el frío Y yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mi Y me diste en nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mi Porque me amaste a mi Me amaste a mi Porque me amaste a mi Me amaste a mi Aleluya Hermosa palabra Señor habló a través de mi pastor Hermoso servicio Hermosa presencia del Señor Señor ha sido bueno Y es bueno Y seguirá siendo bueno Con nosotros Vamos a hacer una oración de despedida No sin antes recordarle Que usted no ha sido bautizado El agua está lista El nombre de Jesús Listo para ser invocado Y hoy puede ser el día de salvación Para alguien Así que Si usted no ha sido bautizado Y quiere ser bautizado Diríjese a nuestro pastor O a uno de los ministros Amén El agua está lista Y el nombre de Jesús también Vamos a hacer esta oración De despedida Recordándoles también Que hay comida Que se queden con nosotros Amén Señor Jesús Gracias Gracias por tu palabra Señor Por tu presencia Por haber hablado En nuestra vida Señor El día de ahora Padre Gracias Señor Porque tú eres bueno Gracias por tu misericordia Por tu amor Por la humanidad Señor Gracias Señor En esta hora te pido Que nos lleves con bien A nuestras casas Que guardes nuestros automóviles Y nos traigas este miércoles nuevamente Con un corazón dispuesto A darte a ti la honra y la gloria En el nombre poderoso Y único De Jesús Que nos lleves con la gloria